No hay salud, no hay trabajo, no hay seguridad. Tres componentes que dan bienestar a los ciudadanos. Se tienen que tomar decisiones con valentía. Esa decisión significa mano dura contra la delincuencia. Lo primero que hice fue redistribuir más de 84 camionetas para la prevención de la seguridad de la provincia. La provincia de Guayas va a aportar con 200 cámaras de sistemas inteligentes. Queremos mejores tiempos para la provincia, para el país, para los ecuatorianos. Y esto se trata de toma de decisiones. Mano dura contra la delincuencia. La provincia de Guayas La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 375 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil. Porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. Castigo de Guayaquil. Castigo de Guayaquil. Castigo de Guayaquil. Y mi corrento. Hola, 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 hola Hola, 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 hola Bienvenidos todos ¿Está todo bien? ¿Se está grabando? Muy bien Bienvenidos todos a una nueva edición de Castigo Divino Presencial Siempre feliz de volverlos a ver De volver a estar aquí en el Hotel Windham Atrás de la Cámara de Comercio, al lado de la Carolina Mejor hotel de la ciudad, la Casa del Castigo Aquí en Quito, muchísimas gracias por recibirnos Agradecer también a Uribe Schwarzkopf con su proyecto Aurora Que se levanta y está listo para la entrega en la Ruta Viva Un proyecto 100% familiar Cerveza Latitud Cero, 100% Morlaca Próximamente producto de exportación también de lo que me enteré Mi buen amigo Viejo Parra ¿Cuántas historias, querido amigo? Viejo, parrita, de una vez Ahí estamos Mi buen amigo Viejo Parra BioAxting Y ya para los que estamos ya de esta edad Y de la edad de mis invitados Necesitamos estos generadores de colágeno Probado médicamente Pepa BioAxting Te tomas y de una estás generando coraje Oriental Oriental de Res Buenas Quiero Oriental Oriental de Res La piedra angular de la alimentación De Anderson Boscan Y por supuesto Cuscuy Que es el emprendimiento de mi mujer Que hace esos maravillosos portavasos Ustedes pídanle Las redes sociales saldrán aquí en el video Que ustedes no están viendo Por eso tienen que correr luego a ver el video Y pidan, pidan mucho Porque cuando piden mucho Ella es feliz Y cuando ella es feliz Yo soy feliz Y cuando ella está ocupada Yo también soy feliz Así que pidan en masa Bienvenidos Este El tema Este es el tema Uno quiere que hablemos de la asamblea Virgilio Saquizela Las pelotas Virgilio Saquizela Aquí lo único que importa Que importa en este país En este momento Es precisamente el tema El tema de seguridad Es algo que nos preocupa a todos Y para analizar Ese tema He hecho una mezcla explosiva Por un lado El doctor Ramiro García Una de las voces Más autorizadas Para hablar Del tema penal En este país Catedrático Ex dirigente gremial También de los Ex, ¿no es cierto? Ex dirigente gremial De los abogados Conocedor del mundo criminal Y también Al periodista Con mayor trayectoria En hechos criminales Me refiero por supuesto Al doctor Muerte El señor Jonathan Carrera A quienes dos Despedido por favor Que pasen a tomarse El viejo parrita Conmigo A majest Blake Sí Es perfecto Ningún problema Donde hay Frage Hay que escoger la pared Vamos a probar el audio De ambos dos Un poco si puedes dar un más Probemos Hola, hola, hola Creo que ahí está, ¿no? Sí, yo creo que sí Ustedes ven allá el retorno ¡Salud! Por la mamita del señor del audio ¡Salud! ¡Salud! Ahí está Bienvenidos señores, como decía El objetivo de convocarlos a esto Además de tomarnos unos whiskeys Es hablar sobre el tema de la seguridad Hablar sobre la situación del país Y la pregunta técnica Que me parece oportuna para empezar, Ramiro Es, ¿estamos en la mierda? Seguimos en la mierda Es decir, yo creo que No es que ahora El fenómeno de la inseguridad Acaba de aparecer Hoy por hoy ha tomado otros ribetes Que antes no existían ¿Cómo qué? Por ejemplo, la guerra de bandas vinculadas al narcotráfico Antes tú tenías actos de violencia De violencia de pandillas Pero no de ninguna manera Ligadas a grupos transnacionales de narcotráfico Y claro, eso ha hecho que hoy por hoy Veamos asombrados y asustados Eventos de violencia carcelarios Que jamás habían ocurrido en nuestras cárceles Ya, pero uno ve que No es que era Pero uno ve que se matan en las cárceles Y bueno, y se está compartiendo esas porquerías por Whatsapp Y... Pero uno anda pariendo en la calle Lo que pasa es que caemos en la falacia De pensar que las cárceles Son una especie de segmentos aislados de la sociedad Y todo lo contrario Si no se controla la violencia intracarcelaria Esa violencia va a terminar traduciéndose en las cárceles Eso es lo que vemos Es decir, las mismas guerras Que se dan dentro de un espacio tan cerrado como el de las cárceles Se producen afuera con los mismos actores Es decir, son las mismas bandas Simplemente que adentro se dan los que están presos Y afuera se dan los que todavía no caen Ya, pero se dan acá con nosotros Jonathan Yo creo que lo que... Acá dice que seguimos en la mierda Solo que hay esta nueva variable Lo que ha cambiado es el nivel de violencia O sea, guerras de bandas De narcotráfico en el Ecuador Si ha habido, claro Hubo hace 12 años Cuando aparecieron descuartizados en Quito, en el Pinar A un señor le cortaron la cabeza El torso, los brazos, las piernas Nunca se le encontró Él era un distribuidor de droga Al mayoreo en el Amazonas En la Plaza Foch ¿Por qué le mataron a él? Porque se negó a vender para el Grupo Cordillera El Grupo Cordillera estaba comandado por Zarco Y Zarco era lugarteniente de José Julio Espina López José Julio Espina Todos los panos tuyos Él era el señor de Pereira El señor de Pereira Que fue extraditado desde Colombia a Estados Unidos Fue capturado en Guayaquil A él se le detuvo aquí Cuando él viene escapando de Pereira Él se dio cuenta que el narcotráfico mueve mucho dinero La gente puede pensar que ¿Cómo hay un microtraficante, un brujo Que está peseteando un dólar, dos dólares? No, el señor de Pereira se dio cuenta Que un barrio le daba cierta cantidad de dinero Y después dijo, vamos, otro barrio, otro barrio Y controla toda Pereira Y toda Pereira le daba a él Dos millones de dólares mensuales Entonces él escapando hacia Argentina Para estar en Argentina Él pasa por Ecuador y dice en Quito Tierra Virgen Aquí en Quito vendían colombianos, nigerianos, cubanos, puertorriqueños Pero además clientes que pagan en dólares Y además clientes que pagan en dólares Entonces él empieza con el asesinato de dos personas en la República Y 10 de Agosto Nadie sabía qué pasaba ¿Aquí a la vuelta? Claro, nadie sabía qué pasaba De ahí asesinan a este brujo que le parten en pedazos ¿Y tú viste ese cadáver? Sí, después las pedazos ¿Viste los pedazos? Claro, porque fuimos de levantamiento del cadáver Dos pedazos en una funda en el sector del Pinar ¿Pero ya en la funda o viste los pedazos? No, en la funda, abrí la funda y... ¿Abriste la funda? Pero claro ¿De criminalista? ¿Eso es legal? No, no es legal Doctor, eso me va a dar a ver Yo creo que Donatán está yéndose un poco más allá en el relato No, no es legal No creo que la policía haya roto la cadena de custodia de manera tan bruta Es que llegué antes Estaba la gente y llegué antes Ah, llegó antes que la policía ahí se vale Nadie puede tocar la funda donde están los pedazos de alguien Porque además hay muestras de ADN Hace 15 años Hace 15 años O sea... Más allá, a ver Pero... Es decir, peleas... No es que no se pueda O sea, no se puede No, no se puede Pero yo le puedo decir... ¡No se bebe! ¡Es distinto! Me decían, no se debe, te va a dar una hepatitis No seas ignorante Me decían a mí los de criminalística Estamos aquí entre el ser y el deber ser Pero lo hacía O sea, a ver Yo cojo un cadáver Y si voy a escribir una historia sobre un cadáver Yo sí le he dado la vuelta al cadáver Para verle las marcas, huellas, tatuajes ¡Sí! ¡Claro! O sea, hace muchos años había cómo Con la policía al lado Manipula ese cadáver Es que no puedes manipular Porque estás dejando huellas Yo sé que no se puede De que se puede, se puede Es decir, no se debería Estamos hablando hace 35 años Cuando bajábamos a una quebrada Es más, ni siquiera te... ¿Por qué no ayudarle a la policía A cargar al muerto? ¡Hábleme uno del mismo tiempo! ¿Por qué no le puedo ayudar a la policía A cargar al muerto? Porque contamina la escena No había en ese entonces ni ambulancia No había la 107 No había frigoríficos No había nada Bueno Es decir Doctor Insisto O sea, yo le hablo desde la experiencia A ver Usted me habla de la cátedra No, 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 a ver un ratito O sea, en la facultad Uno tiene que ser cuidado Coger en el cadáver No, no, no Pero en la realidad es otra Le hablo desde 27 años De ejercicio profesional como abogado También porque no es que solamente he sido No es que solamente he sido Profesor universitario Le llevo 12 años levantando cadáveres Y no un penalista muy activo Y el momento en que usted Bueno, yo me voy Ojo El momento Pero es que es obvio El doctor O sea, tú estás como vas con Esmaluc Y ya se está poniendo Una cosa es la universidad Donde voy internado a dar clases Otra cosa es la calle Donde tengo que ir a recoger el muerto A ver El hecho de que uno esté en la calle No significa que uno vaya a romper la ley Y hacer pendejadas Perdón Claro No, no, no No rompo la ley No hago pendejadas Estoy ayudando a levantar el cadáver La reforma apareció hace 15 años Ahora no hay Yo estoy contigo Ahora ya no hay como Ahora ya no hay como Ahora ya ponen la cinta Y ya no se puede Ya no se puede Ya no se puede Hay que respetar Hemos mejorado Hemos evolucionado Hemos evolucionado Hemos evolucionado Ya Jonathan Queremos en eso ya Queremos en eso ya ya pasa Ya Jonathan Ya no puede poner las manos de los cadáveres No, ya no hay como Eso ya es un pasazo No, ya no hay como Pero la gente se imagina cosas O sea, me acuerdo haber hecho un reportaje De una vez de una señora Que le decapitaron en carceling Y estaban las cintas Y yo nunca pasé las cintas Pero hice el tema Y dije ¿Cómo puede ser posible? A lo mejor el criminal Como Adalida el destino Levantó la cabeza de la víctima Y todo el mundo pensó Que había levantado la cabeza Y nunca la levanté ¿La palabra antes que la imagen? No lo sabemos Es decir, el relato antes que el reportaje Digamos El relato es un reportaje O sea, el rating antes que la verdad No, la verdad por sobre la audiencia Pero la audiencia te da verdad Y te da rating Muy bien Si cuentas la verdad La gente te va a creer Y la gente te sigue Si cuentas mentiras La gente se da cuenta y se va Si creo que sigo en esto Y sigo contando historias de dolor De amargura, de tristeza Es porque digo lo que siento Y digo las cosas como son El periodista Crónica Roja Tiene que ser extremadamente empático Con lo que está viendo Oye No se tiene que burlar de lo que ve Uno no puede burlarse del cadáver El cadáver te habla La forma en la que dejan el cadáver Las huellas de defensa El corte de arriba para abajo De arriba hacia abajo Eso te puede ayudar a determinar El tamaño del agresor Todo La descripción de eso No me parece muy empático La verdad Es decir, imagínate Para un familiar Al que le describen Cómo estaba el cadáver Y cuáles eran las formas Es decir, son detalles que Pero hay gente que firma Hay detalles que pueden ser Súper importantes en la investigación Pero no en el reportaje Hay gente que firma el velorio No es empatía Ramiro Hay gente que firma el velorio No es empatía Sí, Ramiro Cómo ustedes Ya no estamos desviando Yo me voy a donde ustedes Se quieran andar Cómo Ustedes Los penalistas Este Más que los académicos Los penalistas Que tienen el caso Y todo el asunto Cómo lidian Con la crónica roja Cómo Son un problema Para ustedes Les sirve En ciertas formas Ya está bien Mira, a ver Normalmente El periodista De crónica roja Busca contar su verdad Eso Digámoslo en positivo Claro Como dijo Jonathan Hace un momento Es una verdad Que mira Hacia la credibilidad Entendida un poco Como rating Y claro Y un poco como Sensacionalismo Y claro Eso te puede generar Juicios paralelos De opinión pública Que nunca son buenos ¿Te ha pasado? Y por supuesto En crimen En crimen O sea En chuzada No, no, no No en Jorge Glass No en temas de cuello blanco No, no, no En delincuencia común En delincuencia común Delincuencia de sangre Digámoslo así Delitos violentos Y claro Donde el periodista Sin tener Todos los elementos De juicio Llega y solamente Ve el cadáver Y no sabe Qué es lo que pasó No sabe si fue En legítima defensa No sabe si Fue entre varios O uno solo Y da su Claro, termina dando Su versión Y eso De una u otra manera Genera una corriente De opinión El juez se Influencia por eso Lo que pasa es que El juez es un ser social El juez primero Es un producto social Porque no Cuando hablamos de los jueces Muchas veces Es como que Como que fuéramos A la cárcel Escoger jueces No, no Es influenciable Pero no debería El juez sale De las mismas Escuelas, colegios Universidades Y entornos sociales De los que seguimos todos Claro, pero es que Todas las clases Hay un hijo de puta Pero no es que A ver, un poco La falacia es pensar Que el hijo de puta Es que le nombramos juez No es así El problema es que No están los requisitos Dices tú El problema es que Pareciera que sí Está cita la pendejada No, no Lo que pasa es que El porcentaje De hijueputas Que hay en la sociedad Es bastante alto Sí Y ese es el mismo Porcentaje ¿Cuántos habrá aquí? ¿Cuántos habrá aquí? El porcentaje Y ese es el mismo Porcentaje De hijueputas Que tienes de jueces Es decir Cuando me preguntan Bueno, ¿por qué los jueces Son así? Porque, claro Porque los taxistas Son así Porque el vendedor De mercado es así ¿Qué porcentaje De jueces es corrupto? El mismo porcentaje De vendedor de mercado Que truca la balanza El mismo porcentaje De taxistas Que le cobra de más Al turista Por el hecho De ser turista Es decir ¿Cómo saber Que el jueces es corrupto? Tenemos un problema De corrupción social Y evidentemente Eso Los jueces No pueden sustraerse de eso Ahora ¿Cómo evitar Que sea corrupto? Que es otra cosa ¿Cómo saber Que ya lo es? A ver ¿Cómo saber Que ya lo es? Hay varios métodos ¿Cuánta plata tiene? Uno de ellos Las declaraciones De bienes De él Y de los alrededores Lo que presume También es bueno Más allá Más allá de eso El problema Desde mi punto de vista Y uno de los problemas De inseguridad Justamente radica En la función judicial Yo creo que más que El crear más tipos penales Es decir Más delitos O el incrementar la pena En los delitos ya existentes Lo que puede inhibir La producción de delitos Es la certeza De que esas penas Se van a imponer En este país En la forma En la que se está manejando La administración de justicia Ya La certeza Es más bien impunidad Totalmente Es decir Si yo Cometo un delito Y tengo Las influencias O el dinero necesario O la influencia Política necesaria O el conocimiento Claro Con seguridad Me voy a encontrar O posiblemente Muy probablemente Me voy a encontrar Un juez pícaro Que me va a dar la razón Pero él dice La influencia No necesariamente El conocimiento Diría yo ¿Por qué razón? Yo soy punitivista doctor Aguántate 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 Él dice Él dice La influencia Política Pero los que vemos Que salen No son políticos Salieron estos 11 Bandoleros Que estuvieron 18 Bandoleros O sea Esos Pero es que la ley Es así O sea Les encuentran ¿Por qué salen Los 18? Ellos no tienen Influencia política ¿Por qué salen Los 18? No pero el grupo Lo que pasa es que Tenemos un pésimo Código Orgánico Integral Penal A ver doctor La verdad Tenemos un pésimo Código Orgánico Integral Penal ¿Por qué salen Los 18? Que es el tema De moda Los 18 salen Porque hay 3 armas No hay 18 armas Solo hay 3 Hay que demostrar Las armas De quién son Hay que demostrar La materialidad De la infracción penal Ya entonces Esta es arma tuya Tú a ti te enjuicio Si esta arma es tuya A ti te enjuicio Y los otros 15 ¿Cómo hacen? Entonces como en las páginas De la nariz Pasan Como hacen en las páginas De quién son las armas No sé de él No sé de él No sé de él Y nadie sabe ¿Qué hace el juez? Vaya nomás Hasta luego ¿Cuál es el problema? Pero no hay esa cosa Que les Uno de los problemas A ver Uno de los problemas No les queda un polvillo En la mano del que dispara No, no Eso sí disparan Pero cuando disparas Pero si disparas Y si no disparas Y si no disparas No te queda ese polvillo A ver Le encuentran doctor Dígame la verdad A ver Es cierto A ver Organicémonos por favor Encuentran un arma En una guantera Cuatro personas Tienen que salir libre Los cuatro Claro Porque no saben De quién es el arma Culpa de quién es Del juez o del fiscal No, de la ley Porque está concebida así Tiene que eliminarse De una vez por todas Las instituciones pro reo Acabarse lo más beneficioso Al reo Iniciar solamente Con lo que beneficia A la sociedad Dígame punitivista Jonathan Con lo que usted nos acaba de contar Que hacían las investigaciones periodísticas Del primer preso Hubiera sido usted Si es que eliminamos eso No Porque no está tipificado Al primero ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No estaba En ese entonces no estaba No estaba No estaba No estaba No se le aplicaron No, pues no estaba Pero a ver El problema Organicémonos un poquito Organicémonos un poquito Organicémonos un poquito Salud mejor Lo que pasa es que Pucha Con un trago Estaba Es hijo de madre ¿Cómo será con otro? Yo creo que estamos cayendo En la falacia Seguridad versus garantías ¿No? Nos están queriendo vender Es una falacia Es una realidad No, totalmente Es una falacia Dígame Le acaban de matar Al hijo de una señora Dígale a ella Que es una falacia Sí, es una falacia Yo la digo No, no No está muerto Es mentira No No está muerto Es mentira La falacia Es la estructura Conceptual De la que usted Háblele de filosofía A la mamá De un muerto No señor Pero qué básico Qué primitivo O sea Ay Pero dígale a la violada Que no le violaron Dígale a la mamá Del muerto Que no está muerto Claro, dígale Por favor Yo creo que Háblenle del resarcimiento A ellos Con todo respeto Pero hasta por respeto Al público Hablenle del resarcimiento Tenemos que ser Un poquito más elaboraditos No, no No podemos ser tan primitivos De decir Ah, es que está muerto Hay sangre Por lo tanto Punitivismo A tope Bueno, Ramiro Vamos Y la prueba Es que los países Con mayor nivel De garantías Procesales No, no, no Pragmatismo Los países Con mayor nivel De garantías Procesales Son los que tienen Menor nivel delictivo Ya, aguántate un rato ahí ¿Cuántas veces He hablado con la familia De un rato? Aguántense un rato Varias Oye Haga cuenta Haga cuenta Tres levantamientos De cadáver Cada día Por treinta y cinco años Con seguridad Usted me gana Con seguridad Usted me gana En cadáveres Pero eso No, en hablar con la gente Eso no le conviene A hablar con la gente Jonathan En explicarle a la gente En sentir con la gente En dolerme con la gente Y no hablarle a la gente Del resarcimiento Penal Y no hablarle a la gente De filosofía De doctrina Hablado de resarcimiento Penal Aguantemos también Pues Espérate un rato Pero es que eso Es lo que quiere hacer Ta madre Quiere hablarle de filosofía A la familia de un muerto Ya, aguántate un rato Salud 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 Brindemos No se cabreen No se cabreen Aguante 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 A ver A ver Vamos a tener que organizarnos ¿Ya? Cuando A ver Jonathan ¿Qué puede hacer? Préstame atención Hable Cuando el uno habla El otro escucha Lleguemos a ese acuerdo Básico Con eso Nos vamos a llevar De puta madre Todo el mundo aquí Mejor cuando el uno habla El otro toma Me parece Me parece Me parece adecuado Que haya un aliciente ¿Llegamos a ese compromiso? Absolutamente A ver Compromiso Intentemos Intentemos Va a estar jodido Pero intentemos Pues que dice El problema El problema es que A ver Y cuando yo hablo Los dos toman Ya Ya Van a salir chumados De aquí Hijo de puta Lo de fondo Lo de fondo Que si es algo Que quería Que quería Conversar Y que lo topó Jonathan Es Algo que si siente La gente Que es que La ley Beneficia Al delincuente Y no a la gente Totalmente Claro Desarrolla ahí Lo que Quiero que le demuestre Que no A ver Demuéstreme que no Y luego hablo yo Ya Habla usted Proceso abreviado Hay una persona Que fue encontrada Cuatro veces En el mismo parque Vendiendo droga Cuatro veces El señor es detenido Tráfico mediana escala Se acoge al proceso abreviado Que es una garantía Para los reos Beneficio No es una garantía Todo lo contrario Todo lo contrario El reo se declara A ver ¿Cuál es la pena ¿Cómo va a ser una garantía El proceso abreviado Si el reo Si el proceso Teníamos un acuerdo En la práctica O sea En la práctica No en la doctrina En la práctica ¿Qué sucede? En la práctica Sucede que el señor Se acoge al proceso abreviado Y dice Sí Yo fui Yo fui Entonces le dan La tercera parte De la mínima De la condena El señor se va detenido El 60% adicional Por haberse portado bien En la cárcel Un porcentaje adicional Por haber estudiado Haber hecho algo Dentro de la cárcel Y el señor salió A los cuatro meses A los cuatro meses Otra vez venden el parque Ya Le hablo lo práctica Para ahí Nuevamente No falta Aguante Todavía es capturado Nuevamente Otra vez Entonces otra vez Le detienen Y otra vez Yo fui Lo mismo Proceso abreviado Otra vez del 60% Otra vez todo Eso es cierto Eso pasa Otra vez sale el man No le digo la verdad Fue capturado en el parque central De Guayabamba Vendiendo droga Ya Sale tercera vez Cuarta vez Y el señor sigue ¿Por qué razón? Porque el legislador Se le ocurrió poner esto Porque cree en la rehabilitación Qué bueno que cree en la rehabilitación Pero la realidad es otra Y el señor sale de nuevo Y como no se dice Que hay un mínimo Para cogerse al proceso abreviado Ese man sigue Ya Bueno a ver La realidad A mí me parece que Primero A mí me parece que Tratar de explicar la realidad En base de un ejemplo No, no es uno Son todos los procesos abreviados Son 1480 Me va a dejar hablar Jonathan Ahora me va a dejar hablar a mí Ya, la hable Salud Listo El ocho toma De que damos Pero es que es solo uno Entre 2009 Y 2017 Hemos cuadriplicado El número de presos en Ecuador Es decir Pasamos de 9 mil A prácticamente 38 mil 400% de incremento Si eso no es punitivismo Explíquenme qué es Nos dicen que El Código Orgánico Integral Penal Es malo El Código Orgánico Integral Penal Incrementa en 45% Las penas que teníamos Con el Código Penal anterior Si eso no es punitivismo ¿Qué es? La pregunta es ¿Tenemos una sociedad más segura? Desde mi punto de vista La respuesta es no Entonces a mí me parece Bastante estúpido Seguirle apostando A una receta Que siempre Falla Entonces ¿Qué pasa? Yo salgo aquí De la Carolina Y asomo a un man Con una navaja Aguantetele Asomo a un man Con una navaja Y me asalta ¿Ya? No me mata Me asalta ¿Qué hay que hacer Con ese hombre? ¿Qué hay que hacer Con ese hombre? A ver Si no es meterlo preso En lo procesal En lo procesal En lo procesal Por supuesto Procesarle Meterle preso Y juzgarle Y condenarle Ahora Si somos un poquito Más elaboraditos Y no nos quedamos En el ejemplo Del tipo que está vendiendo En el parque O del que está asaltando En la esquina Si somos un poquito Más elaborados Nos vamos a preguntar ¿Y por qué será Que esa gente Está asaltando ahí? Y vamos a llegar Un poquito A la conclusión De que La única forma En que podemos Bajar Los niveles De delincuencia Es Garantizando Que los sectores De menores Recursos Puedan acceder A niveles de vida Mínimamente dignos Porque Mientras no hagamos eso Verás El tema de la inseguridad Tiene diferentes Soluciones Al corto, mediano Y largo plazo En el largo plazo Solamente De inversión social Es lo que nos puede garantizar Un menor nivel de delincuencia Sin duda Pero yo Así de sencillo Yo voy acá a la esquina Y me asaltan Y yo no le digo Al delincuente Trabajo Aguántate un rato Yo creo que es una arista Pero no toda Carajo Tome El habla Los dos toman Ajá Tomen Si es que yo voy acá Y me asalta Un delincuente Yo no le puedo decir El man con la pistola En la cabeza Y yo decirle Hermano Cuéntame Que te faltó No, no El man está más nervioso Que tú Hermano Te faltó cariño Te faltó educación Puedo contar una falacia Te puedo dar un trabajito Posiblemente le faltó el almuerzo Pero no Imagínate ¿Qué tanta precariedad Se necesita Para que una persona Salga a jugarse la vida O a jugarse la vida De los demás Por un celular Que va a mal vender En 40, 50 dólares Eso es lo primero Que tenemos que pensar El momento en que Nuestros jóvenes Sobre todo los jóvenes De los sectores más deprimidos Más económicamente deprimidos Se pregunten ¿Por qué me voy a unir A una banda de criminalidad Organizada Si tengo un buen trabajo? La falta de trabajo Ese momento Tendremos mucho menos delincuencia Y ahí estás de acuerdo El problema Es que El problema Es que queremos Queremos mantener Una sociedad Media inequitativa Y queremos a la vez Soluciones mágicas Para los problemas de inseguridad Eso no existe Yo creo Yo creo Honestamente Sí, salud Trabajo Educación Todo lo que quieran Pero hay una cosa Que no nos estamos dando cuenta Ya hemos llenado Ya hemos llenado las cárceles 400% De incremento ¿Por qué creo yo Que la educación Es un factor Pero no es determinante En la delincuencia ¿Por qué razón? Porque cada año Salen muchachos Graduados De las universidades Que no tienen trabajo Entonces salen Cada año 20 mil jóvenes ¿Y se suena van? Sí Y no veo 20 mil delincuentes Ya están de acuerdo Ah no Pero no veo Pues 20 mil delincuentes Yo en la calle Yo no veo Todos los graduados De derecho Saliendo a robar Porque no tienen trabajo En las oficinas jurídicas Algunos son periodistas A no ser que se hagan jueces A no ser que se hagan jueces Hacen jueces Y de Crónica Loja Y conozco más de uno Sí Pero por supuesto Hay gente que hace mucho dinero En el periodismo Pero hay por ejemplo Abogados Penalistas sobre todo Que yo conozco Profesores que decían Nunca he perdido un juicio A todos mis clientes Les he cobrado Y es cierto ¿Cuándo pierde un juicio Un abogado Si siempre cobra? Ahora el problema Somos los abogados ¡Jamás! 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 Le estoy diciendo Cómo funciona la realidad Podríamos dar mejores argumentos Es real Yo no veo a nadie Pero vos la puteaste primero Que porque está enfermo Que porque está enfermo El delito famélico no existe ¿Quién dijo? Es un cuento del izquierdismo El delito famélico Bien Vamos Vamos a ser reales Vamos Los cuentos de las universidades En la calle Es otra cosa Es decir Aquí no están planteando Lo real versus el cuento Sí pues Ya Ya volvimos a la misma mierda Sevo años Ejercí el derecho Cuando era huambra Ejercí el derecho Tuve la oportunidad De defender Algunos casos jurídicos penales Bastante interesantes ¿Y a quién le estamos viendo A quién la tiene más grande? Y yo hacía lo mismo que usted La carrera Cuando llegaba alguien Y llegaba un periodista Y yo llegué y le dije No declaraciones al periodista Perfecto Así es Es normal Ya Perfecto Bueno ¿Quién soy? ¿Quién soy? Cada quien en lo suyo normal Quieto Salud Salud No tiene el doctor ¿Cómo puede ser posible Que no tenga? Eso sí es No hay posibilidades Para que inviten Dele al doctor Pero además Ha ejercido el derecho Ya va Sigues peleando Chucha madre Vos también Está buenazo eso Tú también das Papaya ¿Por qué le duele? No, no ¿Cómo? Yo sigo ejerciendo el derecho A mí sí me fue bien Y sigo ejerciendo el derecho Sí, un distinguido colega suyo Me daba la firma Y nunca me dejó la firma Hasta cuando Hasta cuando Quiere que le diga Quiere que le diga Cómo funciona ¿Cuántos gestores legales existen A los cuales prestantes Abogados les dan la firma Y ellos son los que ejercen? Doctor, el lechuguismo El lechicirismo Perdóname Creo que Creo que ¿En qué burbuja he vivido? Sí, yo no sé En qué burbuja he vivido yo La verdad Pero he sido dos veces Presidente del Colegio de Abogados De Pichinche Y dos veces Presidente De la Federación Nacional de Abogados Como para que Con todo respeto Me vengan a hacer Explicar cómo funciona El ejercicio profesional Pero por supuesto Que conozco un montón de gente Si quiere le presento Creo que tiene que cambiar De amistad No, saben mucho De derecho Sabe muchísimo Ya Saben mucho más que abogados Quietos Y es real Dios mío Ni con Abdalá Sufrí tanto Yo en un castigo Qué bestia Qué complicaditos Los muchachos He visto ministros jueces De la Nacional Ya Ya Jue puta Dejen respirar Volvemos Al orden natural De las cosas Yo he tratado De mantener Verán Vamos Yo no he dicho Nada grosero Por favor Vamos a hacer Una cosa Que el acuerdo Inicial No funciona Salud 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 Verán señores Tú tienes este vaso Vacío Limpio Tuyo Sin COVID Usted tiene Señor Carrera Este vaso limpio Sin COVID ¿Ya? ¿Sin qué? Sin COVID Ya voy a contar Lo que me pasó contigo Con el COVID El que rompe La regla de oro No, yo no le pase Espérate un rato El que rompe La regla de oro Se tiene que tomar Un shot de whisky Sin agüitas Sin nada Yo le pongo en el suyo Yo le pongo en el suyo El que rompe La regla De inter Me parece que es El Jonathan Va a salir Arando Estamos de acuerdo Con esta nueva Norma Perfecto De acuerdo Con esta nueva Norma De acuerdo Con esta nueva Norma Intentaremos Ya van dos Que no funcionan Ya tengo que amenazar Con shot Es lógico Ya Estamos en Tú Ramiro Dijiste Que Seguimos En la mierda Por la inseguridad Que hay Nuevas aristas Y nuevos matices Graves Y profundos De la inseguridad Hay retorno O este país Se fue a la mierda Porque yo siento Y seguramente Equivocada O basada En la información Que yo tengo Que nosotros Ya hemos pasado A un nivel De Colombia Ya hemos pasado A un nivel De México Y tendremos que Vivir Con Una cabeza Cortada aquí Con un secuestro Acá Con un sicariato A dos cuadras Y ya Empezar a normalizarlo Mira A ver Vuelvo A lo que dije Al inicio De mi exposición Creo que estamos Viviendo Formas diferentes De violencia Mucho más Radicales De violencia Pero que además Tienen una Causa diferente Y como la fiebre No está en las sábanas Uno tiene que ir A las causas De la infección Totalmente Entonces No es lo mismo La violencia Que tú tienes Por ejemplo Si es que sales Y en la esquina Te asaltan Por el celular Es la violencia Que tú tienes Entre grupos De criminalidad Organizada Que se disputan Que se disputan Rutas de narcotráfico ¿Hay retorno? ¿Hay retorno? Sí, por supuesto Es más Colombia por ejemplo Nos ha demostrado De una u otra manera Que hay retorno No ha podido Erradicar totalmente El narcotráfico Pero sí ha podido Bajar muchísimo Los niveles de violencia Inclusive en México Compara los niveles De violencia Que tenías En 2005 En México Con los niveles De violencia Que tienes hoy ¿Hay 11 periodistas Asesinados hoy a junio Por reportar Temos de narcotráfico? Sin duda Sin duda Hay todavía Niveles de violencia Enorme Pero la pregunta Es cómo estaban Y cómo están Cuando dices Hay retorno Lo que me estás preguntando Es ¿Se puede bajar Los niveles de violencia? Sí Siempre y cuando Se lo haga Aplicando Conceptos técnicos Y no Viscerales Ni conceptos Digamos Por decirlo De alguna manera No informados Que se basan Simplemente Y políticos Coyunturales Exacto Que se basan Básicamente Aquí lo que necesitamos Es palo Bala Policía Y cárcel La misma pregunta Para ti ¿Hay retorno? O sea Habría retorno Siempre cuando Hay una política De seguridad O sea La seguridad Siempre será Política pública De Estado Un país Que no es seguro Está enfrentando Ya controlo A los de aquí Me sale otro Por allá Un país Que no tiene seguridad No crece Económicamente La gente Tiene miedo De ir a estudiar La gente Tiene miedo De ir a un hospital O sea Un país Que no tiene seguridad Está jodido Por esa razón En todos Absolutamente En todos los gobiernos La seguridad Ha sido una política Pública Pero No vender humo O sea Yo considero Que ahora En este gobierno Se está vendiendo Mucho humo O sea La nueva ley De uso progresivo De la fuerza No es que están Autorizando al policía Dispararle al delincuente Es una mentira Eso tienen que tener Claro la gente El policía No va a salir Y ve a un asaltante Y dale bala No, no pasa nada Distinguen seis niveles De violencia Que para mí También eso De normalizar Y tipificar Los niveles De las intencionalidades Es un error Para mí O sea Como dicen A ver Paso uno Verán que está enojado Paso dos Ya se enojó más Hasta llegar al paso seis El policía está muerto De tres tíos O sea Las realidades De la calle La calle cuenta otra cosa Los niveles De la psiquis Del delincuente Cambiaron Sí Ese es el problema Antes había una suerte Incluso Qué sé yo Qué les puedo decir Antes había una suerte De ciertos códigos De actuación O de norma éticos Dentro de la delincuencia Que eran diferentes El delincuente Mataba en sitio Los choneros Mataban en sitio Los choneros Nunca levantaron Y se llevaron Calla de Itopaco De los sicilianos Nunca mataron en sitio Quienes levantaban Se llevaban Y votaban en sitio Eran los rusos Ahora ellos Matan en sitio Y no les importa Que esté acompañada Esa persona Matan delante de mujeres Matan delante de ellos El nivel de violencia Lo que dice Jonathan Es un tema Que es Precisamente Un tema de debate Que es Este famoso Uso progresivo De la fuerza Y que los políticos En la asamblea Dicen Ya está Lo hicimos Solucionamos tu problema El uso progresivo De la fuerza Y la gente Si siente Como que es Tenemos el recuerdo De la chica de Ibarra Que es de donde Empezó el tratamiento De esta ley Donde vimos a los policías Diez policías Ahuevadísimos Es nueva doctora La ley No es de lo de Raíz de Ibarra Claro le toca No es cierto No es de Ibarra ¿Qué cosa? El tratamiento De la ley De uso progresivo De la fuerza No es de la raíz De lo de Ibarra A ver Es nuevo No, no, no La ley De uso progresivo De la fuerza Acaba de aprobarse Por parte del legislativo Antes de ayer Me parece Y ahora Pasará para Beto el presidente Pero a ver El tema Concuerdo con Jonathan En que nos venden humo En el sentido Puta madre Estamos concordando Salud doctor De que un poco Estamos lloviendo Sobre mojador La legítima defensa De terceros Existe desde hace Años Mucho antes Del COIP Con el código penal Inclusive ¿Cuál es el tema? Que nuestros Por ejemplo Lo que pasó en Ibarra Tú ahí No es que faltó norma Lo que faltó es Huevos Más que eso Entrenamiento Yo comento de huevitos también Lo que pasa es que Claro Cuando tú entrenas Cuando tú estás bien entrenado Es como cuando tú vas a un examen Bien estudiado Te lo bajas de un tiro Exactamente Entonces bien entrenados Los policías No hubieran actuado O no hubieran dejado de actuar Como debieron Pero era un entrenamiento No sé si es que le voy a dar O era un entrenamiento No sé si me voy a ir preso No, no, no Perdóname Eso es una excusa Tienes a cinco policías Apuntándole a un tipo Que está con un cuchillo Durante media hora Y ninguno le pudo meter un tiro Eso era legítima defensa De terceros Fija Y a ningún idiota Se le hubiera ocurrido Decir que esto era un asesinato Y no una legítima defensa de terceros Entonces No es que necesitas más norma El problema es que la institución Pero eso solo aplica La legítima defensa de terceros Solo aplica para la policía Aplica para cualquiera No, para todo el mundo Si es que yo Te veo a ti Para todo el mundo Si es que yo veo Que te están asaltando a ti Y yo tengo un palo Un cuchillo Una pistola O lo que sea Yo puedo utilizarla En defensa tuya O sea Esta onda que está de moda De atropellar delincuentes Que me encanta Este Que cuando le ven a la gente asaltando La gente le lanza el carro Y le pasa por encima Eso es legal Si, si Totalmente legal Podemos recomendar a la gente A atropellar A ver, a ver No vamos a recomendar a la gente A atropellar Lo que podemos decir Ahí está Ahí está Subsecando de la Facultad de Derecho De la Universidad Central Dice que la utilización del vehículo Como arma En caso de defensa De terceros Es legítima Y por lo tanto Se justifica Sin duda No, yo hago para atrás Que viene a decir Atropellar choros es legal Atropellar choros es legal En flagrancia Cuando están choreando Porque otra cosa Es perseguirle al choro Y atropellarle cinco cuadras más allá Eso ya no es legítima defensa En flagrancia Se atropella a la víctima también Eso es homicidio puro y duro Claro, es que es como Meter un camión dentro De la Revolución Ciudadana No, o sea Si le atropella a flagrancia No les encontraron robando en cero Le atropella a la víctima también Pues O sea, eso no se dan cuenta A ver, ya te rompiste carajo Ya te rompiste Póngale el chorro No, en este mismo No, no, no Este es el del castigo Tienes que tomar de aquí Hay que diferenciar A ver Pero seco y volteado Seco y volteado Bueno, seco y volteado Vos incrementaste el tuyo Bien Por lo menos cumplió Como se nota que levanta cadáver O sea que esta ley Es puro cuento, Ramiro Mira, más que puro cuento Yo creo que Estamos en un momento En el que En el derecho penal Claro Filosófico Como dice el Jonathan Estamos hablando del derecho penal simbólico Es decir La gente lo que quiere es símbolo Lo que quiere es sentirse segura Odiaba lógica simbólica en la católica Puta madre Es que no tiene nada que ver con lógica simbólica O sea, estás hablando Daban en primer semestre No tienen nada que ver El doctor Cerezo Daban en primer semestre Lógica simbólica Qué feo que era Pero no tienen nada que ver Lo uno con lo otro Pero bueno Shot Otro shot Y ponle otro Tiene que ser segura La gente espera un artículo Que diga algo así como No será responsable penalmente El policía que lesione o mate En caso de considerar lo necesario Punto Es decir Vamos a volver a los policías Una suerte de gatillero fácil Claro Y listo Volvemos al esquadrón volante Y dispare nomás al que usted quiera Y ya está Tiene toda la razón Claro Después de constatar una serie De violaciones de derechos humanos Entonces ahí es cuando decimos No Creo que fue mala idea Pero no crees que hay que poner Un poco de mano dura Ramiro Porque Se nos está trepando Sin duda A ver Por supuesto Vete a mierda Loco Ten Vuelve a poner Le falta un shot Te tienes que tomar Sin duda Yo no te lo prometiste Pero mano dura donde se debe ¿Cómo es posible que tienes jueces? No me estés hueveando Que voy a seguir jodiendo Te toca pegarte el shot ¿Cómo es posible que tienes jueces Que dictan avias corpus correctivo En favor del líder de los choneros Diciendo que está enfermo psicológicamente No me jodas O sea Eso por ejemplo Ahí es la mano dura ¿Verdad? Ahí es donde tienes que poner mano dura No mano dura al ciudadano Al juez Bien está No Todo lo contrario Al narco Que está Consiguiendo el avias Al juez que está favoreciendo al narco Porque tiene Sí También Claro Tienes a un delincuente Que está condenado por narcotráfico Que está condenado por asesinato Y que está condenado por 18 delitos más Y resulta que Justo al juez se le iluminó Que había garantías en ese tema Y otorgó garantías Cuando a la mayor parte Cuando al 99.9% No les dan Entonces no me jodas Ahí no es que tienes un juez garantía Tienes un juez pillo Ya Y Ramiro Deporte nacional ahora pedir a avias corpus Deporte nacional Todo el mundo pide ahora Ya se acabó Ya se acabó Porque claro Todo esto dejó Por un lado Un precedente Un precedente Por un lado Clientes que tuvieron que volver a la cárcel Explícale a un narco Que después de haber pagado Lo que seguramente pagó Pero tenemos Que regresarse a la cárcel Sé cómo decir Al vicepresidente A medianoche Y en un lugar ajeno Pendejada Pendejada Oye ya das cuatro El problema El problema es que tienes Claro Tienes Acusar de que tenemos Un sistema garantista Ramiro perdón Este sí Te entiendo Te entiendo cuál es tu punto Y tú dices que los jueces Esos tienen que ser sancionados Además del narco Pero entre el juez Y el narco Hay un narco Narcoabogado Que es el que lo logra Hay narcoabogados en este país A ver Espérate un ratito Hay abogados Primero Eliminemos entonces La norma constitucional Que establece que todos Tenemos derecho A la mejor defensa Yo no no Yo te pregunto Si es que hay abogados Específicos En tema de narcotráfico Habrá abogados Que se dedican a eso Y ya está Porque además También los narcos Merecen defensa Pero una defensa Pero una defensa honesta Una defensa legal Una defensa legítima Pero hay narcoabogados Pero cobran bien No una defensa como ¿Cobran bien? Pero Tiene la botella entera Puedo contarle una anécdota Puedo contarle una anécdota Para ratificar Lo que usted está diciendo En este momento Hay una anécdota Aquí no vamos a entrar A discutir los honorarios De los abogados No, no, no Jamás Cada abogado cobra Lo que le dé la gana Y es cierto Y puede cobrar Y todo el mundo Tiene derecho a una defensa Yo por ejemplo Puedo hablar de eso Porque yo no he defendido Un caso de narco nunca Y he sido abogado Pero Harrison Salcedo Que lo vimos ¿Cómo terminó? Dejemos a los muertos No, no, no Pero eso demostró Que existe El problema es que A ver Oye Y sus videos con armas Y con chicas Y que yo soy más arrecho El problema es que Murió por ostentoso Uno de los problemas Murió por ostentoso Porque no es que dijeron Ah, se está haciendo TikTok Le voy a matar No, no, no Así no funciona Me refiero a ostentoso A otra cosa No, no, no Las partes de inteligencia Ya, mándate A pico Te va a poner un biberón aquí El problema Con el narcotráfico Y los abogados Que están alrededor Del narcotráfico Es que muchas veces Las contradicciones En las que entran Los profesionales Con sus defendidos Son de tal manera Que lo más peligroso Para ese abogado Termina siendo su cliente Claro Es decir No es que lo matan No es que lo matan Otros abogados Por envidia No O no es que lo matan Enemigos externos No, no, no Terminan muertos O los resultados No son lo que esperaba el narco Terminan muertos Por problemas internos Con sus propios defendidos Entonces, claro Ahí Esto hemos debatido Inclusive dentro del gremio Porque algún rato Me decían Bueno, a ver Usted como presidente Del colegio de abogados Como presidente De la federación Nacional de abogados Tiene que pronunciarse En relación A la muerte De algunos abogados Yo decía Oigan ¿Por qué? ¿Saben lo que va a pasar? No, no No es que sí Por supuesto Y me pronuncié Se tienen que dar garantías Para que los abogados Ejercan debidamente Su profesión El problema es que ¿De quién les vamos a proteger? Exacto Tienen derecho a defender Y terminan No, no ¿De quién les vamos a proteger? Y terminan siendo De sus propios clientes Ahora la anécdota Le cuento Alguna vez Asaltaron el monte de piedad Y se llevaron Un costal de oro Y hubo perjudicados Capturaron a los delincuentes Entonces Cierto doctor en jurisprudencia Muy recontra Que conocí Que no les voy a dar el nombre Que debo conocerle a usted Profesor de tres universidades Abogado en derecho penal Una eminencia Si no está aquí No lo nombremos Sí, no, jamás No lo haría nunca Entonces llegó y me dijo Jonathan, ¿cómo está? Le digo doctor, qué gusto Me dice Jonathan, me hice cargo El caso del monte de piedad Le digo Qué bien doctor Le digo ¿Cuándo se reúnen A hacer una manifestación Para que les detengan? No, no Jonathan Estoy al lado Que da la plata Estoy defendiendo a los detenidos ¿Sí? Está bien Yo digo Que está mal La ética profesional No está mal Yo estoy diciendo Que está bien Todo el mundo merece ser defendido Así es Yo en eso sí defiendo El derecho Estoy diciendo Que está mal De mis colegas A ejercer su profesión Dije que está mal No, no dije Dije que es anecdótico No está poniendo Como una anécdota en negativo ¿No? No, no es una anécdota en negativo Es en positivo Porque gana bastante plata Es positiva Es positiva Perdóneme Eso es como si analizáramos Los segmentos de periodismo Y empezamos a descalificar Y vamos Los muertos no votan Vamos de los abogados Vamos de los abogados Yo, Netanyah Te estaba exportando bien Está pidiendo otro chocito Pero yo creo que ya Ya, ya, ya Ya, ya Dale al doctor El doctor no tiene nada Pero no se respeta Para que vean Que no hay institucionalidad Tampoco en el castigo A ver, ahí interrumpiste tú No, no, no Yo no he dicho nada Ella estaba hablando Interrumpido Como quieres que cumplan Vos eres un tipo de derecho, hermano Está bien No, era shot Es igualitario Me gusta porque es igualitario A ver Es que yo tomo con hielo A ver, a ver shot Es igualitario, está bien Muy bien Ni el aguante Ni la garganta del Jonathan No, Calle No seas así Hijo de mucho Ahora si haces el santo y puritano No, nunca Jamás Santo o jamás Es más Por favor Si hay algo que me Yo sí puedo decir algo Jamás en mi nida he tomado un vaso de licor Jamás en mi nida he tomado un vaso de licor Puras botellas Nunca he tomado solo Nunca he tomado solo Un solo trago Nunca he tomado solo Yo me llamo Jorge Jonathan Pongo dos vasos Salud Jorge, salud Jonathan Tomar solo es solo de locos, hijo Eso está buena Yo me llamo Luis Eduardo Eso está como Borracho Borracho Tengo un querido amigo que trabaja conmigo Saludo, se llama Manaba Se llama Makinley Maki El Maki pues me decía Trabaja conmigo desde hace algunos años Y me decía Yo Don Ramiro ya no tomo Ya soy otro hombre ¿En serio? Sí, dice El problema es que ese otro hombre también le encanta el trago Así más o menos está esto Es que además Recuerden la famosa frase Borracho no es el que toma una cerveza al calor del día Borracho es el que tiene ebria el alma Y bebe todavía Salud Salud Y después porque le dicen poeta Vamos a pasar de los abogados a los uniformados Tenemos una policía altamente corrupta Unos militares altamente corruptos Jonathan ¿Cómo podemos confiarnos De que nuestra seguridad Va a estar en manos De chapas narcos De melicos narcos De chapas que le ponen a Don Nasa De melicos que le ponen a Don Nasa Es otra cosa Para mí La pirámide de Don Nasa es la pirámide de lavado ¿Ya? Sin duda Sí, pero es que ahí la tipificación es otra doctor El que invierte es considerado víctima Sí, y debería ser al revés Porque el usurero es el que da Si hay tipo penal para el militar que invirtió Es usurero Entonces no hay El que invierte, sí El que invierte, claro Solo que es pobrecito Y ahí le estafaron Pero bueno, no quiero ir por ahí ¿Qué tan infectada está nuestra policía? Bastante ahora Demasiado diría yo ¿Más que nunca? Ahora Más que antes, sí Pero más que antes O sea, antes hablábamos de que había unos mil Dos mil Ahora son cuatro de cinco ¡Ey! Pero ya pues Chicatún Mi doc No parece abogado Es que le doy la razón al doctor Es cierto Ahora es terrible la policía No, no, no A ver Yo no le he dicho que no hoy Sino que de antes No Pero claro O sea, por ejemplo A Telmo Castro le hicieron A Telmo Castro le hicieron hasta un corrido narco ¿No? Por si acaso Telmo Castro traficó como cerca de 800 toneladas de clorhidrato de cocaína Telmo Castro era considerado uno de los brazos ejecutores del cartel del Pacífico Entonces Vamos En el Ecuador el cartel del Pacífico Pero ¿Por qué dices que la policía está hoy más infiltrada que nunca? Porque naturalmente los narcos necesitan tener organismos de control y autoridades dentro de sus filas Para poder enviar la droga que envían O sea La droga que se envía Pero eso ha sido siempre ¿Por qué ahora más? Porque cuando reclutas a alguien que es teniente Ese va a ascender a coronel Y siempre toda la vida va a estar ahí Y vas a necesitar Los mismos gringos hablan de narcogenerales A ver Yo creo que ahora existe una mayor impregnación del narcotráfico en la sociedad Y eso hace que vaya permeándose en las diferentes instituciones Es decir, ahora tenemos mayor permeabilidad a nivel de jueces De policías Indudable De militares Es más Si tú te pones a ver No hay operativo grande En donde caiga una red de narcotráfico Donde no haya por lo menos uno o dos policías O uno o dos militares En servicio activo además ¡Estamos en la hueva! Tienes razón Mira Vuelvo y repito A ver Esto yo creo que nos lleva a otra discusión Ya tenemos Está claro que el narcotráfico es un generador de violencia y de delincuencia Creo que en eso estamos de acuerdo Todos, ¿no es cierto? Sí Ok La pregunta es ¿Cómo lidiamos con el narcotráfico? Entonces la receta Desde hace más de 40 años Ha sido Vamos a la guerra contra el narcotráfico Y eso lo que nos ha dejado es un desangre Primero en Colombia En la Colombia de los noventas En el México de los dos mil Y ahora estamos nosotros ya asomando la cabecita Plan Ecuador Dijo Lazo Y cuando le preguntaron Y luego se repitió A mí, claro Yo creo que A ver Si vemos el resultado del Plan Colombia Lo último que deberíamos proponer es un Plan Ecuador Creo yo Con todo el aprecio De acuerdo Y entonces Yo creo que ya es hora Que empecemos a repensar el narcotráfico Y la lucha contra el narcotráfico Ya lo ha hecho Holanda Yo tengo la solución Y regionalmente ya lo ha hecho Uruguay Legalicemos toda la huevada Porque este No, no creo Ahora voy a decir yo cuál es mi punto No creo en legalización Uruguay legalizó Para uso recrecional de la marihuana Que Pero no solo eso Sino que el Estado ahora es el vendedor Sí, está bien Pero la marihuana Oye Y laralá Y laralá Interrumpió Interrumpió ¿No es cierto? Yo me sirvo Porque veo que he tenido la mano así A ver Está sirviendo como que estuviera dando la vuelta El cadáver Y mira cómo se pone en el sapo vivo Oye Y mira el sapo Cómo se pone en la puta Te jodiste ¿Qué crees que estás aquí? En la PJ A ver Lo que yo digo es de que Los uruguayos legalizaron la marihuana La marihuana ya no es un producto importante En el narcotráfico Porque los consumidores de marihuana Cultivan su propio producto Porque la que viene del narco Viene Chola Viene Turra Viene Meada Viene tal y cual El buen marihuanero Tiene su planta de marihuana ¿Ya? Tú no puedes tener un dispensador de cocaína En Cumbaya ¿Ya? Entonces por lo tanto Ahí sí funciona el narco La solución La única solución Porque siempre va a haber narco Es legalizarlo todo El que se quiera hacer verga Se va a hacer verga Loco Puta Oliendo cemento de contacto Gastándose dinero en cocaína Lo que sea Yo te digo una cosa Déjame terminar mi idea Brillante Que se la estoy mandando A Joe Biden El día de mañana 8 mil millones de dólares Es lo que movió Más o menos Colombia en narcotráfico En el año 2021 8 mil millones de dólares ¿Cuánto es el 12% De 8 mil millones Si es que alguien tiene por ahí Inteligencia matemática? 960 millones Solo en IVA 960 putos millones de dólares Haces una ley En la que legalizas Y dices La mitad de todo lo recaudado Por impuestos Irá A políticas de prevención Rehabilitación Educación Y toda la acción Que quieras Y además te metes 400 y pico de millones Y además le cobras El impuesto a la renta Al productor de coca Y se acabó la violencia Porque no hay como matar Por algo que es legal Soy un puto genio Cabrón ¿Por qué? ¿Por qué no me dan El puto Nobel Cabrón Yo no entiendo ¿Me equivoco? Porque la calle Funciona diferente Hay otro negocio Que es un poquito Más rentable Que el narcotráfico Que es la represión Al narcotráfico ¿Cuántos miles De millones Ha recibido Colombia Por ejemplo A título de Plan Colombia Esa es otra cosa Igual que la guerra Entonces claro Además Plata legal Sí Así que claro Y gastos reservados Que nadie pide factura Ni nada Pero absolutamente Entonces las agencias De seguridad Reciben eso Olvídate Lo último que van a querer Es esos programas De legalización Que les dejan Pero la legalización Lo soluciona Mira La legalización Lo que se quiere Es inhalar cloro Inhala cloro Uno de los temas Que soluciona La legalización Es justamente El negocio Porque el gran negocio Del narcotráfico No está tanto En el producto Y en el express Que ganas en el producto La marihuana legalizada Es la que tiene Menos del uno Ya tomé Por eso me voy a interrumpir La marihuana Que está legalizada Primero paga la penitencia Y la interrumpen Ahora sí te interrumpo Brillante La marihuana legalizada Tiene menos del uno Por ciento de THC Pues La marihuana Que no está legalizada Tiene catorce Quince Dieciséis Aquí en el Ecuador El tetra hidro cannavinol Aquí está legalizado El CBD Para ponerte la cremita Y la huevada Ahora legaliza El otro catorce por ciento Porque todo el mundo Ande volando Ahora te venden En la Todo el mundo Ande volando Puta Pareces Mi tía maruja Vos Hijo de puta Pasa nada Con la marihuana No vuelas Pero bonito Pues Pero vuelas Yo no fumo Vuelas menos que con esto ¿No? Claro Puede ser mucho menos danino Mira yo siempre cito Yo siempre cito Al filósofo contemporáneo Snoop Dogg ¿Ya? Él dice algo Que es absolutamente cierto El único perro drogado Que aceptamos El único perro drogado Que aceptamos Los otros dos Sí, canta bien Está bien Salud Civi tu like La canción con Dr. Ríos Muy buena Y él tiene una reflexión Que sí es verdad ¿Ya? Snoop Dogg Yo no fumo Tengo amigos que fumo Si es que tú Encierras a dos enemigos En un cuarto Y les pones Un perro de marihuana A cada uno Vas a entrar Una hora después Y los vas a encontrar Cagándose de risa Abrazados Este Todo bien Si vos pones a dos enemigos Y los encierras en un cuarto Y pones dos botellas de whisky Es probable que abras la puerta Y encuentres un cadáver Pues ya está chiviado El alcohol es Mucho más dañino Que la marihuana Y puede producir A ver El que está borracho Manejando Es Chucho Yo soy el más arrecho Y le doy El que está fumando Marihuana manejando Va a 30 por hora Pensando que le persigue Todo el mundo No se va de la línea Pero además Viendo unicornios Viendo Nunca ha fumado hierba Se nota cabrón Porque puta yo Yo cuando fumé No vi ni medio unicornio Los que se creen Me quiero con marihuana Y manejan rapidísimo Los efectos son totalmente diferentes Ahora el tránsito Es otra vaina Dígame punitivista De nuevo Le autorizo Hay que eliminar Hay que eliminar La palabra culpo En tránsito Para cierto tipo de delitos Podemos todos dolo Dolo Si Que carajo Nos pasamos Nos pasamos un semáforo Y es tentativa de asesinato Lo hiciste para matar Que no todo Pero acabo de decir Que no todo No Jonathan Pero acabo de decir Que no todo No exagere Aguante mucho trago No le estoy diciendo Que no es marihuana Para que se tranquilice Estoy diciendo Que no todo En ciertas cosas Yo creería Que hay que cambiar La palabra culpa Por dolor O sea Honestamente Tú dices Alguien que Maneja ebrio Por ejemplo Maneja Casos recientes Del taxista Totalmente ebrio Tenía como Nueve Nueve veces Bajado a cero Los puntos Por andar Manejando chumado Nuevamente Si es que te bajan Nueve veces a cero Tú ya no eres Una persona Que tiene que manejar Y se lava Esto fue exagerado Lo siento No lo sé Y se va en contra De una niña Y de la mamá Y se les arrastra Y Pluto Chumado O sea Yo creo que Como que ya Pero ese es un debate Que tenemos Desde hace 50 años En derecho penal Y que se llama Dolo eventual Dolo Sí Entonces no vamos a No vamos a No vamos a Porque después me voy a decir Que estoy Estoy dogmatizando Teorizando Pero Desde hace rato Que la Barrera entre el dolo Y la culpa Se debate En el derecho penal Y hace tiempo Y eso se llama Dolo eventual Muy bien Ahora voy a hacerles Una pregunta Que es Lo que estamos viviendo Es culpa de Guillermo Lazo Respuestas cortas Para poder avanzar En esta reflexión Pero un sí o un no Me parece muy reducido No Un sí o un no ¿Por qué? Yo creo A ver Yo creo que Existe Lo que estamos viviendo Es el resultante De una cantidad De factores Que vienen Cocinándose Desde hace muchos años ¿Verdad? Por ejemplo Lo que decía hace un momento Tenemos un 400% De incremento De la población carcelaria ¿Cuál es la responsabilidad ¿Cuál es la responsabilidad De Guillermo Lazo En la situación En la que vivimos? No te vengas Con análisis Antropológico No, 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 no La responsabilidad De Lazo Y de este gobierno Creo yo Es Primero No tenían En el radar En absoluto El tema De la violencia Carcelaria Y ninguno Si tú Pero en el gobierno De Lenin Ya se habían cortado Decenas de cabezas Mira Si tú ves El debate De primera vuelta Donde Donde intervinieron Todos Ninguno topó El tema Carcelario Entonces Eso ni siquiera Lo tenían en el radar Es decir La cárcel es de una especie De bodega Ahora una máquina De picar carne humana Donde están Aquellos que nos molestan En la sociedad Y allá que se maten Lo que no vieron Es que Esa violencia carcelaria Es la expresión De una violencia Que mejor dicho La violencia carcelaria Iba a generar Expresiones fuera En las calles Que la estamos viviendo ahora Si es la reflexión Que estamos haciendo ¿Cuál es la culpa de Lazo? Los lobos Y los chone killers Se están matando en la cárcel Pero también se están matando Y también se están matando En las calles Jodido Usted va Perdón ¿Cuál es la culpa de Lazo? De Lazo Desde mi punto de vista No generar políticas públicas Que enfrenten esto Es decir No hay política penal Así de sencillo En este gobierno Ni en el anterior Ni en el anterior Y en el anterior No existe política penal Primero No hay política carcelaria Segundo Totalmente No hay inversión social suficiente Tercero Y eso es Y eso ya es decir bastante Jonathan ¿Cuál es la culpa de Lazo? Omisión Desconocimiento Inacción Y hasta cierto punto Decidia ¿Hasta cierto punto qué? Decidia Decidia Hay decidia Déjenme decirlo Les vale verga Sí, les vale carpeta Les vale tres atados El gobierno del Yaquechucho O sea, en realidad Este man es Yaquechucho O sea, se matan en la cárcel Hay cuatro masacres En este gobierno Se matan y le vale carpeta Van como gran solución Y ponen a generales Yo no sé para qué ponen a generales A dirigir la SNI O sea, ponen a un general Primera antigüedad del curso Ese general ya no debería ascender jamás En su vida General inspector ¿Por qué razón? Tome e interrumpa Pero además para darle Te tienes que tomar Pero además para darle La razón Pero además para darle Pero además para darle La razón No, no, está bien Pero interrumpir es interrumpir Usted creo que está de acuerdo conmigo En que yo no sé Qué hacen policías dirigiendo cárceles Totalmente de acuerdo Meten a policías En lugar de meter a criminólogos Por favor Exacto Metan gente que sepa Que es criminal Este no es un problema De represión policial ¿Sabe por qué sacaron A una psicóloga De la cárcel de La Tacunga? Porque era guapa Buen cuerpo Y era un peligro Le sacaron a una psicóloga Porque era guapa Buen cuerpo Y era un peligro Yo creo que es más peligro Alguien que no sepa Dirigir una cárcel Y que no tenga Ni la menor idea De lo que es Psicología criminal Para que esté dirigiendo Una cárcel Ya Hemos encontrado puntos de acuerdo Salgo por eso Van a salir de panas Hijos putas Ya éramos panas antes No, no, no hay por qué No, no, así es Es que al principio Sí tuve Putas nervios Sobre el futuro De la entrevista Yo también tengo panas Que a veces hay que Dicen huevadas No iba a decir eso Pero bueno Sí También tengo panas Que hablan huevadas Entonces Toca Ponerlos en orden Está bien Está bien Pero al principio Sí Temí por el futuro De la entrevista Claro Oye Je puta Aquí al minuto Diez puñetes No va a ser Esa nota Estoy lleno por la política Como entenderán Ya El gobierno En cambio Dice Estoy de acuerdo Con Desidia Y falta de políticas Absolutamente Este gobierno Tiene puta idea De lo que hace En seguridad Y en bastantes Otras cosas En otras cosas Sí Pero sobre todo En seguridad Sí Cero sobre cero Menos diez El gobierno dice Es culpa de Correa Es culpa de Correa Mira Yo creo que ya En este punto No tiene sentido Acudir a gobiernos anteriores A Moreno O a Correa Sí Es decir Entre el 2009 Y el 2017 Tuvimos 400% De incremento De la población carcelaria Por lo tanto El hacinamiento No podemos decir Que fue culpa de Moreno O de Lazo Tenemos Una impregnación Del narco Que se generó Por parte De algunas políticas Desde mi punto de vista Totalmente erradas En el Correísmo Pero yo creo que Ya no podemos Quedarnos en el Correísmo Como explicación De todos los bandes De país Así de sencillo Creo que Aparte de mediocre Es Ah histórico En este punto Yo creo que Ya es necesario Pues exigir A las autoridades Que actúen Que hagan Lo que tienen que hacer O sea No están En materia carcelaria Si tú te pones a ver Entre el año pasado Y este ¿Qué es lo que ha cambiado? No ha cambiado Prácticamente nada El SNAI No existe Así de sencillo No existe Y lo único que ha cambiado Es el general Que está a cargo Jonathan Es culpa de Correa Cuando hablo de las cárceles Yo siempre termino Con una frase SNAI de lenda es La SNAI debe ser eliminada Esa institución Está podrida Hasta la médula Es culpa de Correa A ver No creo que sea culpa Del expresidente Rafael Correa No me une nada Correa O sea Me vale carpeta O sea En realidad Hay que dejar De verle a Correa Como el El eje de la discusión El eje de la discusión O sea Él es el eje de todo No ya no O sea Como dicen A la mala novia La tóxica Súpera Entonces ya tienen Tienen que dejar Alguna vez Incluso Hay cosas buenas En todo gobierno Hay cosas buenas Hay cosas malas En la época De Lenín Moreno Hubo más cosas malas Que buenas Creo que buenas No había nada Pero bueno No importa Entonces en este gobierno Habrán cosas buenas Habrán cosas malas Hasta ahorita Todo es un desastre Esperemos que mejore Alguna vaina Que haga algo Pero Y en el de Correa También como Bastante mierda Oh Demasiada diría yo Recién nomás Hay un intercambio De Twitter Me dijo Sinvergüenza Yo le dije Vea Sinvergüenza Es el que no puede Volver al país Así que vea Las cosas claras Pero en el gobierno de Correa Estuviéramos teniendo Esta discusión Ya habrían Tres de la SENAIM Por ahí Fingiéndose El público Y mañana Además pidiéndote Rectificación La superintendencia De información Y comunicación Por supuesto Por eso yo decía Afortunadamente Los muertos no votan Entonces yo nunca he tenido Problemas con ningún gobierno Nada pero la inseguridad Si ha sido problema Por eso algunas veces Llaman y se piden ¿Es culpa de Correa O no es culpa de Correa? No para nada Es culpa del gobierno Que no hace nada Es culpa de todos los gobiernos Que hemos tenido Y que además han aplicado Unos bajo Lemas de derecha Y otros bajo Títulos de izquierda Pero básicamente La misma receta La misma receta punitivista La misma receta De Represión Que da además Los mismos resultados Que da además Los mismos resultados Entonces yo creo que Es verdad Que locura Si hay que definir locura Es hacer lo mismo Y siempre Y esperar resultados Otros resultados Van a empezar A pasar O ya pasaron Unos papelitos Para que hagan También sus preguntas Y recibirlos acá Y también ejecutar Las preguntas Y que la gente Se estiga matando Aquí Esto es que he invitado yo Hijo de puta Hemos tomo dositos Como quiera Entre tres Media botella Entre tres Y ustedes ya se pegan Ya estamos No, no, no Yo no quiero llegar A la verdad Más bien Cada vez Cada vez más de acuerdo Cada quien defiende Sus opiniones Pero hay que defender Las opiniones Con efervescencia Es verdad Cada vez más de acuerdo Con el argumento Yo me acuerdo Peleaba mucho Con un médico legista Un doctor Que era súper buena Porque no te dejaba Darle la vuelta No, no Es que él me decía Unas cosas Y él defendía mucho Él decía por ejemplo En una de las discusiones Que teníamos No, mientras más Usted publique Sobre suicidios Más se va a suicidar La gente Y yo le decía No, porque yo publico Sobre los suicidios Y le llamo a la gente A que haga algo diferente Que vea los avisos psicológicos Que chequee Que no Y nos peleábamos Y él llamaba A todos los posgradistas Y le decía Ustedes díganle Este periodista Que no sabe Lo que está diciendo La psicología Y yo les decía Ustedes díganle A su profesor Que no les ponga cero Por pensar Y piensen diferente Y después andábamos Cogidos del brazo Porque éramos amigos Con pensamientos diferentes Pero amigos ¿Quién dice Que no se puede tener Un pensamiento diferente Como amigo? A propósito del suicidio ¿Sabías que en Quito Por ejemplo Se producen más muertes Violentas por suicidio Que por homicidio? Muertes violentas Por suicidio Claro, es decir Pero la muerte violenta Es autolítica Entendiendo al suicidio Como muerte violenta Pero es autolítica Es autolítica Es decir Más gente muere Por suicidio Que por homicidio Sin embargo Estamos pidiendo Más cárcel Y nadie A nadie se le ocurre Pedir clínicas Por ejemplo De asistencia psicológica Y eso Entonces yo creo Que estamos Claro Y eso que tú ves Porque además Eso que tú ves Y eso que tú ves Las cifras de suicidio En Quito Anda a ver Las cifras de suicidio Ahí en esos pueblos Del Cañar Donde los niños Están solos Sin duda Pero te digo En Quito Más gente muere Por suicidio Que por homicidio Estadísticamente No, no Eso se Me comprometo A buscarle la A buscarle la estadística No, le digo que no A Tener En el puente del Chiche Ya tienen que poner Un spot Hay 18 suicidios Es desde aquí Cabrón El problema es que Claro Los suicidios No se publicitan Los homicidios Sí No, los suicidios Si ustedes ven Por ejemplo Los suicidios Claro Si ustedes ven los noticieros Es muy raro Tiene que ser algo Tiene que ser algo Muy público Porque además La mayor parte de suicidios No se cometen En el puente del Chiche O no se cometen A luz del día No, se lo hacen En lo privado Entonces Claro Y además la familia Lo tapa No, al revés Constituye una forma De alguna forma De vergüenza social Por decirlo de alguna Yo tengo una pregunta Que igual quiero contrastar Con Jonathan ¿Por qué la violencia Publicada Es la violencia De los pobres? No, es falso Sí se publica también De los niveles Yo creo que A ver, Jonathan Totalmente Pero por ejemplo En violencia intrafamiliar El suicidio El suicidio De un conocido De un conocido Reportero Presentador De Fórmula 1 Se publicó Con todo Uno Ah sí El intento De suicidio De la hija De un general Que hizo Que llegó casi A presidente De la república Que hizo una revuelta El intento De suicidio También se publicó O sea No, no Uno, dos Casos excepcionales No, porque Normalmente Normalmente Los suicidios Y los homicidios Y los homicidios Que se publican Si uno se pone A ver la crónica roja Primero Si tú ves los noticieros Tú vas a ver Que el noticiero Tiene un 25% De contenido político Un 15% De contenido deportivo Depende del noticiero Y un 60% No, la mayoría Y un 60% De crónica roja No, no, no Depende del noticiero Voy a desmitificar Por lo menos La mitad del noticiero Ya volvemos al periodismo Yo dejándame Este tema Le desmitifico algo Y tiene razón el doctor La crónica roja vende Si, claro que vende El extra es el periódico Más vendido O era el periódico Más vendido Cuando yo trabajaba En el extra Solo Quito El populismo penal Vende políticamente En Quito Si, indudable Y por eso es que En Quito Yo rompí récord De audiencia En ventas En el diario del extra 35 mil periódicos En un día Que era lo que vendía El comercio En dos meses O sea Cállate de espaldas No, 35 mil periódicos Tiene que ser Mucho más De 35 mil periódicos En un día Solo Quito El récord de venta Del extra Fue con la muerte De Otilino Tenorio Que el extra Vendió en un día 387 mil periódicos El Henry Alguien era feliz Nunca trabajé Para el Henry El Henry siempre Quiso que yo trabaje Ya, aguántate un rato Ya Ahora Te voy a contar Cómo funciona Es que A ver ¿Qué es lo que vende? No quiero ver de prensa Ahorita Porque hablamos de eso No, no hemos hablado de eso Recién estamos hablando La realidad es que La crónica roja vende Y seguirá vendiendo Es la vacina De los huevos de oro Quieran o no quieran Es la verdad Sí, sí, sí Háblenme Díganme que soy un salvaje Díganme lo que todo Y la crónica vende Y se acabaron Las entradas Y la gran mayoría Es crónica Me encanta Me encanta verles hablando Sobre ética periodística Fiscalía Como tercero invitado ¿Es ético ¿Es ético mentir y negar la crónica? ¿O lo ético es mostrar lo que pasa? Ah, yo por mi mano Estás engañando a ti mismo Yo creo que podríamos hacer Podríamos hacer otro programa sobre eso La ética es lo normal Y lo moral De camionetas A mí más bien me pareció The Matrix Era el mío En femenino Con cuatro funcionarios municipales Vestidos de robocopatras Que creo que no sabían bien Qué es lo que estaba pasando Y todo lo que hizo Yo tengo una apreciación Que luego la diré Opulismo penal Era trinito Opulismo penal Y derecho penal simbólico Es decir Aquí yo vengo a demostrar Que la que tiene idea De cómo enfrentar la inseguridad Soy yo Soy yo Aun cuando sea la alcaldesa De una de las 50 ciudades Más peligrosas del mundo No importa Que se están matando todos los días Es un peligro Pero no es su competencia Pero no importa Soy yo No es su competencia Pero no importa No es su competencia No es El cotado A ti con el 48 No señor Perdón Es el cuento El cuento de la También el cotado No es así Para eso La seguridad No es competencia La seguridad es indelegable Es indelegable Pero Independiente La constitución Independientemente de eso Independiente No dice indelegable No, no, no No dice indelegable Susan Dice indelegable Jonathan No pregunto No lo sé Yo estoy más abogado ahorita Que tú Estás preguntando De esto Estás preguntando De esto Yo soy ahorita El doctor Ollarte Hay facultades Hay facultades constitucionales Que no se pueden delegar Una de ellas Es el de la represión Policial Pero está puesto ahí Delegable Está puesto en la ley No, no Para eso hay que ir Un poquito A la facultad Doctor No Dale con esa huevada ¿Cómo no quieres pelear? Si no está escrito No existe La ley manda Prohíbe O permite Nada más Ya van otra vez Con la misma pendejada Estamos hablando de Siria Está entre las facultades Del presidente El dirigir Las políticas De seguridad Ciudadana La ley Solo tiene tres Que viste La alcaldía La alcaldía No tiene esa facultad Por lo tanto Al no estar escrito Debería Pero Tiene que coordinar En algunos países Sí Por ejemplo En Estados Unidos En México En España En España Bueno pero ahora Estamos calificando La actuación de la señora Si quedó bien o mal Ahora volvemos Volvemos al tema Comunicativamente hablando Creo que quedó bien Toma Toca a ti Comunicativamente Eso lo califican ustedes Que son los expertos Jurídicamente Y desde lo penal Pues a mí me pareció Claro Populismo penal Populismo puro y duro Es un tema muy simbólico Entonces yo asomo Con Guardias municipales Porque no son Ni siquiera policías A mí me pareció 100% ridículo ¿Verdad? Guardias municipales Vestidos de No podría haber Un uso de autoridad Ahí doctor Bestia Toma tu shot No le estoy preguntando Antes tomabas Primero el shot Y luego interrumpías Estás No yo digo para que lo Estás fallando A la doctrina Carrera Estás fallando Es que yo también Estoy en contra De lo que hizo la señora No no Podría ser hasta peculado Pero más allá Más allá Del tema inmediato Ya luego vas a reflexionar Sobre la misma pregunta ¿Cuál es el mensaje Que está dando La alcaldesa Huayquil? La alcaldesa Huayquil Vino primero A contradecir al presidente A tratarle Prácticamente de ignorantes Es decir Usted no tiene idea De lo que hay que hacer Yo sí Entonces vengo Con una cantidad De guardias municipales Vestidos de cuerpo De élite De la policía Porque además Quienes visten así Son los del Goegir O qué sé yo Los grupos de élite Los Pumas Dice ella Que se llaman ahora Cuando Estos guardias municipales A lo mucho Lo que pueden hacer Es llevarse La canasta de naranjas No pueden hacer No pueden hacer Darte un toletazo ¿Verdad? Pero claro Estaban vestidos Como El SWAT Disfrazados El SWAT El SWAT Es un disfraz Es decir Se trajo una cantidad De disfrazados Para que Para dar un poco El mensaje De ¿Saben qué? Yo sí sé Cómo manejar la seguridad Él no El problema es que Claro Vivo en una Dirijo Una de las ciudades Más inseguras Que tiene el mundo No el Ecuador El mundo Jonathan Cintia Yo creo que Cintia Vitero Exageró Me parece mal Lo que hizo Yo creería Que sí puede calificarse Como apeculado Distraer los bienes Para llevarlos A otro lugar Ahí me parece Un poquito Sí Si es forzado Bueno No lo sé Pero es que Llevarlos de un sitio A otro sitio Le trajo Le trajo a desfilar Esto es como un desfile Del 9 de octubre Pero en lugar del 9 de octubre En la 9 de octubre Le trajo a desfilar Acá Y no sé dónde se reunieron Ya está bien Está bien No he especulado Pero si es una exageración Terrible La señora Le disfrazó de Swat Y luego lo trajo a desfilar Creo que la señora Hace una demostración De fuerza innecesaria A mí me pareció A mí me pareció una ridiculez Es una demostración De fuerza innecesaria Un bochorno Pero no le puedo negar A la señora Comunicativamente Que todos los titulares Sobre la reunión Eran de Yo soy periodista No tengo puta idea Qué dijo el presidente En la reunión Que él invitó Porque para cómo Llegó Chito Vera Y le cancelaron La reunión Y entonces La tendencia era Entre Chito Vera Y Cintia No sabemos cuál fue Más importante La noticia ¿Qué dijo el presidente? Lazo quedó Comunicativo Perdido en la nada En algo que creo Que estaremos de acuerdo Y ustedes son los expertos Yo soy un aprendiz En esto Pero que comunicativamente El gobierno Es un fracaso total Sí Sí Eso Ok Y claro Convoca el presidente A todos los alcaldes Y a los prefectos Cada vez que Aquello que debería Haber sido Aquello que debería Haber tenido Al presidente Como el eje Como el centro Y resulta que Se difumina Entre un Deportista Que no fue recibido Y la alcaldesa De Guayaquil Que hizo una comparsa ¿Le faltó Ahí sí Como su merced Dice huevos Al presidente Para decirle Haber autorizado Solo el alcalde El resto Que se quede afuera? No Eso no Todo lo contrario Le faltó Maquinaria comunicativa Sin duda Noción de comunicación Sin duda Eso ya Este Eso ya Lo Antes Antes Sí Antes Les abren la puerta De Parcayaco También Para que Tenga la imagen De entrar A la escuela Militar Superior La plena Yo no les dejo entrar A ver Señora alcaldesa Usted Deje el circo afuera Deje el circo afuera A ver La plena Posiblemente Ya habría dicho Si no entra esta gente No entro yo Y habría Seguido siendo El centro de la atención No le dejaron entrar A la alcaldesa Pero el golpe mediático Hubiese sido menos Sí Yo estoy de acuerdo A ver Que la sobra El carpeta En comunicación Ya sabemos La última que dijo Mientras no haya muertos Como en México Como Colombia Estamos bien Qué brutos Claro Perdón Disculpen Voy a hacer un Vaya Dígale eso A las familias De los muertos ¿Sabe qué? De gana exagera Se murió él nomás En Colombia Hay cuatro mil muertos Y vea Ya estamos Irónicamente Guayaquil No es la ciudad Más violenta del país Duplicó Sí Porque a mayo del año pasado San Lorenzo Se subió 332 La ciudad La provincia Más violenta del país En este momento Es Esmeraldas Esmeraldas Quinto duplicó El numérico de muertos Es por cinco Que se multiplica Guayas multiplica Solo por dos Sucumbíos Multiplica por tres DM Quito DMG DMQ Del DMQ Está No duplica Está igual La tasa es idéntica Es la misma Pero todas las provincias Del país Están en números rojos Absolutamente Es desastroso Sin duda El numérico de muertos Es horroroso Sin duda Yo quiero No quiero ir a las preguntas De la gente No, sí quiero ir a las preguntas De la gente Pero no quiero Sin antes Hacer unas preguntas legales A ustedes dos Juris consultos No, el doctor ¿Qué pasa? Yo te interizo Quisca legule Yo nomás Yo me declaro periodista Doctor García Vamos a empezar A darle tips A la gente Yo me levanto En boxer En mi casa A las tres De la mañana Y me voy a buscar Un vaso de agua En la cocina Y encuentro Y encuentro Un hijueputa Ahí Metiéndose Por la ventana ¿Qué debo O qué puedo hacer? Si es que yo agarro Un cuchillo Y le clavo A ese hijueputa Porque no tengo armas De fuego De fuego En mi casa ¿Está bien? Se entendería El ingreso A la casa Como una forma De agresión Dependiendo De las circunstancias Porque una cosa Está oscurito Son las tres De la mañana Una cosa Es que está oscurito Son las tres De la mañana Y le encuentro Entrando Y ejerzo Un arma Para que no Utilice un arma Para que no Para que no ingrese Eso es una cosa ¿Me voy preso? No, no debería No debería Pero se va No, no debería Legalmente Legalmente no debería Ladrón encontrado En mi sala Y ladrón asesinado En mi sala Yo Todo bien No No necesariamente Es decir Si tú tienes un arma Y lo ves al tipo ahí Que está desarmado Está choreando ¿Quiere usted también Un cuchillo señor? No, 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 no Si tú tienes un arma O algo Es decir Todo depende Son circunstancias Con relación de fuerzas Individuales Hay la proporcionalidad La necesidad De la necesidad Del medio empleado Para que operes La legítima defensa Si lo encuentro sin arma ¿Qué hago? Hermano Por favor Te pido un Uber No, no, no ¿Qué hago? A ver Asumamos que tú tienes Una pistola Y está el ladrón ahí La pregunta es ¿Tiene sentido Que la que vive? No sé si es que El man tiene una Aquí atrás O lo lógico sería A ver Hay varias opciones Pero estamos entrando Un poco en el CSI ¿No? Es decir Podrías tú Hacer un disparo Al aire Podrías tú Hacer un disparo cerca Podrías tú Dispararles En zonas no letales ¿Qué harías tú? Podrías tú Depende de las circunstancias A las 3 de la mañana Con tu esposa y tu hija Allá atrás Y un hijo de puta Con cara de criminal En tu sala Depende de las circunstancias ¿Qué harías tú? Depende de las circunstancias Te estoy diciendo La circunstancia La circunstancia es de que Estás tú En calzoncillos Este Le habla de derecho No, no, no Yo le reducir Le diría que soy amigo Del Jonathan Caldera Y que él es punitivista Le hablo de derecho Dice La teoría No Lo más seguro Es que le apuntaría Y dispararías Y No En primera instancia No creo Y si se pone arrecho Si tú Por supuesto Si es que hay agresión Por supuesto Sin duda Pero el juez Nunca le vas a decir No, si me agredió No, no A ver, un ratito Él estaba en mi casa Hubo una agresión Yo utilicé El arma Era un Un instrumento Necesario En esa circunstancia Y operar La legítima defensa Sin duda ¿Qué harías tú? Si es que En la sala de tu casa Te encuentras con Un Pucha, el plan de seguridad Que yo he estado Promocionando El único plan de seguridad Que existe en este país En este momento Es este Viene ladrón Se acerca el ladrón ¿Cuál es el plan de seguridad? Llévate todo No me mates Este es el único plan de seguridad Que existe en este momento No hay seguridad La gente está insegura La gente afuera Te roban Te matan Te apuñalan ¿Qué tienes que hacer? Llévate todo No me mates Primera cosa A ver Esto es simple A este extremo hemos llegado En mi casa, por ejemplo A este extremo hemos llegado Los niveles de seguridad Son terribles En esto Mucho tiene Tiene razón Jonathan Por ejemplo En mi casa Un ladrón no encontraría un arma ¿Qué? En mi casa Un ladrón no encontraría un arma Pero para qué va a buscar Si vas llevando Y el otro El otro El palo de mi escoba es de plástico Cabrón Eso me fijé el otro día La escoba mía El palo es de plástico Si es un choro Uno de los debates La única arma que tengo Es un palo que es de plástico Uno de los debates Que tenemos Uno de los debates Que tenemos actualmente Es el tema del libre porte de armas Que es otra cosa Que Ahí va a ir después Yo no creo que Espérate un rato Ya llevamos Queremos volverle A nuestra sociedad A un far west Aguántate Vamos a ir allá Porque también Era el tercer punto de este Es muy complejo eso Ladrón encontrado Será quemado Barrio El linchamiento es un delito Comunidad No hay delito No hay autor específico Sino la masa Que hay Por supuesto La masa es un individuo Es decir Es una suma de individuos Que tienen que responder Por el delito Claro Sin duda Entonces está mal Quemar a un delincuente Claro Sin duda Tomarán nota ¿No? A pesar de que El razonamiento De la masa baja El que Claro El que asesina un delincuente De esa manera Es peor que ese delincuente Y poner el letrero Ladrón encontrado Será quemado ¿Ya es delito? No La palabra no No ¿No es delito? No No Me parece de mal gusto Pero delito no ¿Porte de armas? ¿A favor del porte libre de armas? No libre Si no Del porte privado Yo no creo que el porte de armas Pueda solucionar En el peor de los casos Poniendo todas las dificultades posibles Se podría pensar en el libre porte de armas ¿A dónde te pregunto? Porque tú eres hippie Yo no creo que el porte de armas sea solución Abogado de izquierda No, 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 no No tiene nada que ver con posiciones ideológicas Y mucho menos Sino con temas más bien pragmáticos y estadísticos Donde existe un arma Hay más posibilidad de que exista violencia Con un adicional El que te está atacando Tiene un arma también Y va decidido a utilizar el arma Lo más seguro es que si tú quieres defenderte con un arma El que termine muerto seas tú Sí Yo tengo un mal criterio de eso O sea, no tengo un criterio claro Porque en mi casa nunca hubo armas Si es que yo veo un arma No sé ni cómo usarla ¿Me explico? Y si es que yo veo alguien con un arma Así sea un señor aquí Con el arma Puesta aquí en el cinto Me ahuevo durísimo Porque yo no tengo esa naturalidad De haber convivido con armas Entonces yo tengo miedo natural al arma Per se Si es que no está en un policía O en un guardia de seguridad Tengo miedo al arma Per se Hay otra gente en cambio Que sí tiene cultura De haber crecido con armas De haber practicado tiro con el abuelo Con el papá Por ejemplo Mira lo que está pasando en los Estados Unidos O sea, mira los tiroteos Mira las muertes Es que si es el extremo loco Que vas al Walmart loco Y te compras una chispa Y un litro de leche En la última masacre Son 21 niños muertos Es decir Yo creo que Lo lógico es Desarmar a los violentos No armar a los no violentos Me parece De mínima lógica En una sociedad Que aspira a Algo de paz Claro El problema es la facilidad Que aspira a un uso racional De la violencia y de la fuerza Muy bien Vamos a pasar El problema es la facilidad Con la que están adquiriendo las armas Las armas Antes se decía que las armas Se hacían en Pero además De manera artesanal Ahora vienen Ahora vienen ¿Por qué entran las armas? No me jodas Las armas entran por las fronteras No No, por aeropuerto Por supuesto Esa es parte de las fronteras Es decir O sea, si Entran por las aduanas Entran por las aduanas Aduanas y fronteras ¿Quién está a cargo Del control De esas fronteras? ¿Qué Guillermo Lazo Está a cargo del control? Sí Los órganos de seguridad Mientras no exista Una depuración Total De los órganos de seguridad Y una depuración total De los órganos judiciales La forma de elegir jueces Es fundamental Acá estamos eligiendo jueces Al que pasa Al que pasa por la calle Es que el CNJ falló Vamos a ir Ya No solamente este El anterior y el anterior Indudable Indudable Señoras y señores Gracias a Cooper Tires Vamos a las preguntas Del pueblo Cambia tus Cooper Para que puedas correr Cuando le estén robando Y jueguita Pim Sales con las Cooper Este Las cambias En todos los Tires Y técnicos centros Del país Importadas por Conauto Cambia tus Cooper Para que Soples Cuando tengas que soplar Tú soplas Con tus Cooper Tires Primera pregunta Les pido que las Respuestas a estas Preguntas sean Ordenadas Y cortas No monosílabas Pero Cortas ¿Cómo solucionar El problema De bandas Delincuenciales Mientras en la misma Asamblea Nacional Están los puentes Que unen A los financiistas Externos De estos Se refiere Al caso Ronnie Aliaga Mira Me parece una Súper buena Pregunta La que se hace Y justo va En línea De lo que yo decía Hace un momento Que El narcotráfico Y en general La criminalidad Organizada Porque el narcotráfico Es solamente un delito Porque hay un montón De delitos Pero está hablando De asambleístas Que no te pongas aquí A reflexionar Sobre el narco Ha permeado Las diferentes instituciones Ya veíamos Que ha permeado La policía La función judicial Comunicación Todo Claro La institución militar Y por supuesto También El legislativo Resulta Ilógico Pensar Que tenemos Un legislativo Que está fuera De esta lógica O sea tú dices Que Ronnie Aleaga Es narco No te digo Que Ronnie Aleaga Es narco Lo que te digo Es que pertenece A grupos De criminalidad Organizada Que están vinculadas Ronnie Aleaga Pertenece A grupos De criminalidad Organizada Ha dicho Que es un latin king Y eso es un grupo De criminalidad Organizada Rehabilitado Dice el man Boy Scouts No son Entonces claro A ver El mismo se reconoce Como cercano A grupos De criminalidad Organizada Y esos grupos De criminalidad Organizada Hoy por hoy Han cambiado Digamos De línea De negocio Y hoy por hoy Están dedicados Un poco Al traqueteo Así que Hemos visto Hace poco En una piscina Con gente Que está vinculada No solamente A contratación Pública trucha Sino también A testaferrismo Y vinculación Con narcotráfico Así que Él es el que Tiene que dar Las explicaciones Puro tetón También Esa piscina Recuerden que Él tiene que explicar Pero hay algo Que yo digo Tomarse una foto Con un narco O algo Tener amistades raras No es Delito En duda No es delito Si a mí Me quisieran Enjuiciar Por las amistades raras Que tenía hace rato Tuviera 30 años Pero cuando le llamas A comparecer A la ministra de salud Imagínate Yo soy amigo Para Jonathan Santa Paloma Porque Santa Paloma Este man no es No Yo ni siquiera Lo conozco Y aquí quedamos Aquí quedamos en algo Las organizaciones De narcotráfico Han quedado Han quedado Están ya Tanqueados Ellos están buscando Contaminar Gente de poder ¿Cómo no contaminar Un asambleista? Les conviene Les interesa Eso es lo que estaba diciendo Él Normal Para Jonathan Dice Usted ha mencionado Que es Punitivista Ha hecho público Su apoyo a las víctimas Sin embargo Se generó un debate Con respecto a su trabajo En el caso De delito sexual Contra una alumna Del colegio Dillon ¿Considera que usted Revictimizó a la menor? Justifique su respuesta No, para nada No revictimicé La familia de la menor Acudió donde mí Porque vieron en mí Una salida A autoridades Que no les hacían caso Una semana Tratando de buscar Una audiencia Con una rectora No les tomaron en cuenta Vinieron donde mí Les entrevisté No le entrevisté a la niña Como para que me digan Que revictimicé a la niña No le entrevisté a la niña Entrevisté a los padres Protegí el rostro de los padres Porque es un delito sexual No se pueden sacar nombres No se pueden sacar rostros Absolutamente nada Si para el RTEU Esto fue recién hace 15 días Me dijeron de todo Me dijeron que nunca contrasté Que nunca dije nada Dos días después La ministra me estaba dando la razón Diciendo que nunca se apoyó A la criatura Entonces lo que hago Yo creo profundamente En que la crónica roja Tiene una labor de prevención De mostrar las cosas Para que todo cambie Para que por lo menos Busquemos algo Recordemos que si no hubiésemos Nosotros los periodistas De crónica roja Dicho que hay El sacapinteo Este tipo de delito El paseo millonario No se hubiese tipificado Ya bien O sea si no se conoce No se puede generar normas Que combaten A Jonathan dice aquí ¿Por qué te dicen Doctor Muerte? Porque Ese es el apodo Doctor Muerte Bueno cuando yo Trabajaba en los juzgados Trabajé en los juzgados Ese loco Trabajé en los juzgados No me cabe la menor duda Trabajé en los juzgados Entonces Ahí era Era jodido Porque había las vacas sagradas Yo me acuerdo Carolis Vela Bustamante y Toro O sea le hablo de hace Treinta y cinco años De atrás En el año 87 Ahí tiene como setenta No tengo cincuenta y dos Allá con Velasco Decía Puta era La cosa más jodida Entonces yo Fui a trabajar en los juzgados Entonces Si le decía Este creo que se bebía La sangre de los De los cadáveres Si le decía Doctor a un licenciado No todavía me falta Si le decía Licenciado a un doctor Me decía ¿Qué le pasa? Soy doctor Entonces ve Yo desde ahí dije Doctor a todos Entonces a todo el mundo Le digo doctor Le consta ¿Qué fue doctor? ¿Qué fue doctor? ¿Usted sí es doctor? Entonces a todo el mundo Con eso no me equivoco Claro Y no me hablan Después también hubo Un asesino serial Al que yo cuando trabajaba En el extra Le bauticé Como doctor Muerte Este sí era doctor Y tenía 120 coeficientes Intelectuales Era un doctor El que estaba preso Con Lucio Sí creo Él le curó por teléfono A un A la A la hija De un sargento Lucio cuenta Que cuando estuvo preso Y era el pediatra De otros médicos Lucio cuenta Que cuando estuvo preso No en la primera vez Sino en la segunda vez Este Cuando regresó al país Ya después de haber sido presidente Dice que el magistrado Estaba así Mal de la garganta Y que venía Un preso Médico Agencioso Agencioso Y que lo trataba Que tal y cual Que ni se que Y se le acercan Otros médicos Y dicen Usted sabe Quien lo está tratando Es el doctor Muerte Lleva 27 ahorcados Con el estetocopio No, no, no es ese No hay ese caso Oye, yo iba a contar Lo del COVID contigo ¿Cierto? ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas que tuvimos El castigo Tú y yo En el 2020 Sí, creo Fue el primer castigo Uno de los primeros castigos Que yo hago presencialmente Volviendo O sea, presencialmente Con el entrevistado Después de salir de lo digital 2020 Como estaba la pandemia ¿Se acuerdan? Y todo el asunto Lo invito al señor Taz, trago, viene Trago, va Y luego Y luego voy a la casa Y le digo ¿Qué tal te fue? Me dice mi mujer Le digo Bien Y dice Jonathan Y mi mujer Se pone a ver El castigo Cuando se publica Y me dice Oye Muy cerquita Estás del man Muy abrazado Te veo Y ya estás chupando Casi de pico De botella Con el man Y digo Sí, sí Muy cerca No Bueno Al día siguiente Jonathan Carrera Es internado En el hospital Del IES Hijo de puta Por COVID Mi mujer Y yo así Hijo de puta Estuve Me tuviste Dos semanas Yo sé que tuviste Tú la pasaste peor Pero me tuviste Dos semanas Pariendo Jonathan Estuve catorce días No podía hablar Me subieron a la camisa En calidad de bulto Y yo desde ahí Uso solo el 60% De los pulmones Yo ya no uso más ¿Sí? Claro Yo ya no uso más O sea A mí me dio Te dio duro Casi A UCI no entraste No entré a UCI Estuve con Es que no se moría nadie Se moría alguien Y me metía Yo llegué a utilizar La cama de un muerto No, era gente Era la época dura Yo vi morir Era la época dura Delante mío murieron cuatro La semana que iba a salir del hospital Murieron catorce Y el día que yo salía Murieron nueve Y este entró Porque era Jonathan Carrera No, falso No había cama No, no había cama Pero falso O sea Lo reconozco Les digo públicamente Una compañera reportera Me llamó Me dijo Doctor Sé que usted está mal Llevaba cuatro días sin mejorar Me dijo Vea justo estoy con el gerente del hospital De pronto A lo mejor No quiere que le mandemos Una ambulancia Le digo Manten para que me chequen Vino el de la ambulancia Y me dijo Vamos Porque su saturación Está en sesenta O en setenta Mañana está muerto Dije Bueno, vamos ¿El doctor Muerte Vio la muerte? Claro Es que yo a la muerte Le he visto físicamente Le he visto dos veces En mi vida O sea A algo Ese ente Ese espíritu Le he visto dos veces En mi vida O sea Yo habré visto Veinte mil Treinta mil cadáveres No lo sé Multipliquen Treinta y cinco años Haciendo crónica roja Por tres muertos diarios O sea Tres por trescientos Seventa y cinco días Del año Ahí nomás Creo que están Como novecientos Multiplique por treinta ¿Cuántos muertos Habré visto? Tiroteados Avaliados Ahogados Desmembrados Descuartizados He visto absolutamente Todas las formas De la muerte Y los muertos Todo Todo Me han tiroteado Me han amenazado De muerte Veinticuatro veces Tengo amenazas de muerte Nunca me han visto Victimizándome O sea Jamás me mandaron Fui blanco operativo Las FARC Me mando a matar Los choneros Lister Saltos Me mando a matar Oscar Caranqui O sea Vea He pasado Carros y carretos En mi vida Pero yo digo Gracias del oficio Nada más Ya te cuento ¿Cuándo viste La puta muerte Dos veces? Ya a ver Le voy a contar La primera vez Fue cuando En ese entonces Había como entrar A los hospitales En el hospital Eugenio Espejo Ahora es prohibido Prohibidísimo El médico de emergencia Me dice Jonathan Entra Haz el reportaje Este Huambra Se está suicidando Se tomó veneno Para ratos Por la enamorada Haz el reportaje Diles que no hagan esto Entonces yo entré Con esa profunda convicción Esa es mi convicción Entonces entré Le veo ahí El señor Le quedo viendo Y le pongo el micrófono Y le digo Ahí está su mamá Le digo ¿Qué le dice? Regresa a verle a la mamá Mamá perdóname Me regresa a ver a mí Nos quedamos viendo Y se murió Se murió delante mío Entonces vi sus ojos Y me quedé viendo Y algo vi No sé qué vi Pero algo vi Y yo dije Chuta qué cosa Pero qué es algo vi Es algo Es un ente Es un ser No te espeluzna No te pone los perros No nada Eso es fácil Pero atrás de él Atrás de él En él Dentro de los ojos Solamente le vi Y se murió Y se murió Y se murió muy delante Le vuelvo a ver A este man Acá en el hospital En el cuarto Al muerto No a la muerte Allá chucha ¿Cómo va a verle al muerto? Pues esta madre Está llamada Ya no le den Ya no le den Ya no le den Le vuelvo a ver A este man ¿Cuál man? Pues yo como Todavía no van Entonces ahora Voy al cuarto piso Tiene 409 Se muere primero Un viejito Que por estarse sacando Le tuvieron que amarrar Porque se sacaba No quería estar Con el oxígeno Se sacaba Se sacaba Hasta cuando Se terminó sacando Como viéndose Como perro mismo Y se murió En un minuto El pobre viejito Se murió Le cogieron Vinieron 15 minutos Se demoran En amortajar El muerto Se llevan el muerto Y traen otra persona Para que ocupe esa cama Así de grave era la vaina Vienen trayéndole Otro señor Que el señor Entró caminando Con oxígeno a la mano Al día siguiente Ya no podía caminar Al tercer día Se muere A las 10 y media 11 de la noche El señor Los médicos Le decían Vea Vamos a Uzi Dejes entubar Y él no Vamos a Uzi Le convencen Que se entube Porque no hay como Entubar a la brava Le convencen El médico Les dice Vayan a preparar Porque se había muerto Un señor Vayan preparen Uzi Que aquí les llevamos Al señor Yo me levanto Al frente La cama del señor Era al frente Había cuatro camas Ahí ¿Vos qué hacías ahí? Yo le dije Estaba hecho cacho Con coles Que va a ser ahí Jugando Jugando baraja Estaba jugando Pocas No pues estoy ahí Medio mal Estoy medio muerto Le digo No podía hablar O sea no podía hablar Le digo Allá por su familia Allá Ahí me queda viendo El señor Y me hace así Me voy al baño Regreso del baño Me acuesto en la cama Y empiezo a escuchar Que sonaba eso El oxígeno Me levanto Digo ¿Qué le pasa? Le quedo viendo al señor Me queda viendo el señor Y le volví a ver a la muerte Volví a ver ese ente Volví a ver lo que usted quiera No me asusté nada Cogí caminando lentamente Porque estaba mal Abro la puerta Y les grito a las enfermeras ¿Qué les grito? ¡Se muere! ¡Se muere! Vienen corriendo las enfermeras Yo les veía Le cogen Le dan los auxilios Respecto al señor Estaba muerto Se murió en exactamente 28 segundos Y yo le vi al señor así Y me quedo viendo Y me quedo viendo Ese ente, esa cosa Empezó a cimbrarme ¿Las dos veces? Me empezó a cimbrar los sonidos Alcancear A sentir un olor Metálico En la boca En la nariz Y le quedé viendo al señor Me quedo viendo Y le vi como que Algo inflado Se desinflaba Nada más No me asusté No me dio miedo No es que se me crisparan todos O sea, solamente le vi O sea, le vi Me vio Nos vimos Y ya Así dijo En realidad es duro Porque en mi vida Solo dos veces A la muerte Muerte Como tal Le he visto dos veces En mi vida De ahí muertos Que es diferente Tú Cuando muy joven Tuve una experiencia Muy fuerte Que un amigo Pues murió en mis brazos Y murió en mis brazos Yo lo encontré En su apartamento Con una sobredosis Con una sobredosis Duro Y claro El tipo estaba agonizando Y eso es lo más cercano A una muerte Digamos Directa Pero tuviste alguna sensación Con algo Como él dice De más allá Yo soy poco sensible La verdad Así que no No mucho O sea, para mí El tema era Que estaba muriendo Ese rato Mi preocupación Era llamar a una ambulancia Que la ambulancia Llegue lo antes posible Y cuando la ambulancia llegó Estaba muriendo Mi mejor amigo Se murió en mis brazos también Qué hueva Puta Es terrible Mi mejor amigo Y traté de darle No, había recorjitado Eso es feísimo Es doloroso Te comparto el dolor Porque además En ese momento Tú confundes Muchas sensaciones Sentimientos Qué dolor Impresiones Tristezas Y claro Todo eso lo puedes traducir Yo tengo el problema De trato de reacciones A las cosas Pero Pero sí, sí Es decir Ahí A mí se me murió Mi viejo Mientras yo le daba Respiración Boca a boca Qué bestia ¿Cuál es tu entrevista Más jodida Bucaram O estos dos? Esta es una pregunta En serio Estamos en ese rating Puta Bucaram Sin duda Este Porque estos dos No tienen Doscientos Ronocistas Aquí Este Tomando whisky Y no está Jacobito Y Y se ven con cara De que no se van a levantar A meterme un tiro Así que todo bien Siguiente pregunta ¿Qué opinan De la reunión Del gobierno Con los GAT? Hicimos esa Este Reflexión Ya Este Jonathan ¿Por qué los sicarios Dejaron de tener códigos Al momento de sus matanzas? No tengo ni la menor idea Yo le vi hacer Justicia a Jairo Y tomar por año Pazmeño Por ejemplo El que Yo creo Yo creo Perdón que Yo sé que La pregunta Yo creo que Si tienen códigos El problema Es que cambiaron Los códigos Porque cambió La violencia Si no Lógico Cambió la violencia Y cambiaron Los códigos Cambiaron Los códigos Pero por ejemplo Antes Antes A eso me refiero Por ejemplo Nos hemos acostumbrado Y gracias Mucho A nuestra televisión Y a A culpa de Jonathan No, no, no No a la crónica roja En eso más bien A todas las series Que han romantizado El tema del narcotráfico Y del sicariato Todos ven La reina del flow ¿Quién está viendo La reina del flow? Tú ves El cartel Tu esposa me acaba de decir Que tú eres Un consumidor De esos contenidos Como penalista Pero por supuesto Y como criminólogo Con mirada académica Pero sin duda alguna Es decir Doctor La línea es muy estrecha En la apología Del delito Y la serie Yo sé que el Jonathan Me va a decir Que empiezo a teorizar Y a pontificar Pero Una de las Una de las corrientes Criminológicas Más fuertes Que existen ahora Es la del aprendizaje social Es decir Tú aprendes a delinquir Aprendes Del entorno social Pero también aprendes De lo que ves ahí Es decir Las series De narcos Por ejemplo Te enseñan Cómo delinquir Qué hacer Pero además Es un mensaje Muy fuerte Dirigido a la gente Más pobre En donde le dicen Mira El único ascensor social Que tú tienes Es la delincuencia La ilegalidad Pero bueno Las narconovelas No salen En TC Televisión A las 9 de la noche No Por lo menos Hay que Tener Netflix Para ver narcos Sí Pero para tener Netflix Necesitas tener 9 dólares Entre 6 personas Ahora Les cuento Tampoco es que Tampoco es que Es muy caro Pero o sea Por ejemplo Les cuento una cosa Las muñecas De la mafia Las muñecas De la mafia Déjame decir Yo no creo Que es tanto eso Y sí es verdad También aporta ¿Ya? Yo creo que vivimos En una cultura Y lo suelo decir En la que Admiramos al corrupto Admiramos al hijueputa Hasta que el hijueputa Al vivo Pero además Nos pasan series Donde el hijueputa Es el protagonista Antes de las series Antes de las series Vivimos en una sociedad Que Este El vecino Que empezó a trabajar En el municipio Y asoma Tres semanas después En una For F 150 Decimos que arrecho Es más vivo Y anda llenito De peladas Loco puto Voy a tomarme Un trago Con este man Hasta que el man Sale en un titular Aguántate un rato Ahí sí Ay no Yo siempre dije Que tal y cual Bueno Entonces te pregunto Déjame terminar En barrios populares El que anda chévere Que ni se queque Ay yo todo el mundo Quiere ser pan Claro Todo el mundo Quiere ser pan La plata Es el sinónimo De éxito Como la consigas Desde el problema En Los estratos Superiores Digo no superiores Sino altos De mayor dinero Esa nota Ya El hijueputa Está en el club ¿Ya? Y juegan golf O sea solo yo ¿Qué pasa? Ya no alcanzó Acá hay otra media Por ahí había El hijueputa Está en el club Esa es Y la gente Aquí no se acaba Sigue Traigan Y la gente Sabe Olpar Gracias a mi Auspiciante Favorito Hace que nunca se acabe No importa Traiga las obras Lo que han dejado Vea No ya Soy de la escuela De acá De don Jonathan Mira A ver Somos una sociedad Que admira Al narco Que admira Al ladrón Y esos sus valores Sociales Terminan Es decir A ver Tú ves un canal El que sea De siete Otra vez son la culpa Los medios Espérate un ratito Y las series ¿Por dónde se pasan? Porque no es culpa Los padres de familia Que crían así Porque los padres de familia De siete a ocho y media Tú ves un noticiero En donde el cincuenta por ciento Es crónica roja Y luego del noticiero Tú tienes la serie La que tú quieras El cartel Las muñecas de la mafia Saca a tu hijo de eso Espérate Espérate un ratito Pero es que tú no A ver Ponga a tu hijo A escuchar Johan Sebastian Bach Todo lo que tú quieras Pero mientras no tengamos Mientras no tengamos Un mínimo De pacto social Apaga Hay power Es un botón rojo Sí, pero mientras no tengamos Un mínimo de pacto social En donde no No solamente naturalicemos Sino pongamos Como un valor positivo Después del cuarto Después del cuarto capítulo De la serie De Narco Tú terminas Empatizando con Narco Y terminas viéndole A la policía Como lo negativo Respondo con sinceridad Igual en una peli De Tarantino Loco O viendo Snatch O viendo Pulp Fiction En Pulp Fiction Yo me siento Muy conectado Con Travolta Sí, pero Que es un punto mafioso Todo lo que quieras Pero resulta que la serie Con Scarface Pero resulta que la serie En Narco Pasa siete meses De verse todos los días Yo quiero Que Marlon Brando Del padrino Sea mi abuelito Entonces Primero A la mujer ¿Qué papel se le da? Se casifica Bueno, esa cosa Ya Y luego Y claro No quiero desviar Este tema Está Carlos Ochoa En la sala Para tener Les doy un dato Les doy un dato anecdótico Las muñecas De la mafia Está basado En la esposa De Julio Espina López Que fue capturado En el Ecuador Cuando regresó De Argentina A Guayaquil De ahí fue llevado Hasta Carchi Y en Carchi Fue entregado Al gobierno colombiano Colombia Le extraditó A Estados Unidos Las muñecas De la mafia Es basado En la esposa De él Que era La reina De Pereira A la cual El hombre Le hizo Algunas operaciones Ramiro ¿Te fue bien Como abogado Sin la injerencia De tu padre? Pero Absolutamente Primero A quien llamas Mi padre Es mi tío Yo soy hijo De madre soltera Para empezar No sé quién Preguntó esto Pero eso Te lo contesto Quien Quien ha actuado Como mi padre Ha sido el hermano De mi madre José Carlos García Falcón Abogado igual Quiero un montón Tiene escritos Algunos libros Ha escrito Decenas de libros Centenas de libros Y además Un funcionario judicial De una honestidad Absoluta Un tipo Que nació pobre Vivió pobre Y sigue pobre Pero además Con mucho respeto Que influyó en mí Sí, sin duda Tiene todos los libros Habidos Y por haber De cómo presentar A toda la demanda Que influyó Sí Es decir Su éxito Fue el haber mantenido Un hombre puro Un hombre limpio Y eso Para mí Sin duda Sirvió un montón Tuve buenos profesores En la universidad Y creo que Su tío es de ellos Mi acuerdo Bozano Sin duda La Rhea Es decir Cómo influyó en mí Pero sin duda Con valores de honestidad De decencia Y de estudio Que si influyó en mí Que no hubiera tenido éxito Sin él Sin duda No lo hubiera tenido Muy bien Hoy la prensa Cómo sancionar Cómo sancionar los jueces A través de la autodepuración Es decir Es necesario Que la propia función judicial Se autodepure Cómo ha funcionado Con los habeas corpus correctivos La propia función judicial Ha establecido Que esos eran mal otorgados Los han establecido Y los jueces devolvieron la plata Muchos devolvieron la plata No sé si hayan devuelto la plata Pero han sido destituidos Devolvieron la plata Porque le pusieron un revuelve Los abogados Los abogados Que han tenido que dar las explicaciones O sea Yo no hubiera querido La verdad Yo no habría querido Estar en los zapatos del abogado Que ha tenido que Explicarle al jefe narco Que después de que pagó Todo lo que pagó Terminó volviendo a la cárcel Loco El juez de Manglaralto Para como bravote Lo suspendieron 90 días Ya pero ya está Al lado de montaña Está que Debería haber devuelto la plata Se estableció ya El error inexcusable Y está suspendido Suspendido En camino a la destitución 90 días Camino a la destitución Está abogado su billete ¿Vos crees? Yo creo que sí No sé Mira Yo no puedo Juez de Manglaralto Loco Después pide copia De este programa Y me sigue el juicio A ver A ver Primero Ahí estamos siendo ¿Qué solución propone? Justamente Estamos siendo injustos Con los de la península No es juez de Manglaralto Es de Cuenca Creo Es juez cuencano En Manglaralto Pero también es injusto Con los cuencanos O sea ¿Cómo es eso? Yo soy casado con cuencanos O sea que los cuencanos Son los corruptos Ajá No, no, no Acaban de decir Que los cuencanos Son los corruptos ¡Cancélenlo! Puedes creer La bestialidad Puedes creer La lectura Que da este señor ¿Qué solución pones Para los jueces Y dice Para doctor García ¿Qué solución legal propone Para los jueces De abogados corruptos? Va por ahí Por eso A ver Para los jueces Independencia Primero Pero antes que eso Una selección adecuada A mí Tú sabes que yo Hago mucho ejercicio Académico en España Y en España Por ejemplo A mí me parece aterrador Que una persona Que quiere ser juez Tiene que entrar A un proceso De oposición Que puede durar Entre 5 y 10 años Y aquí Entras a un proceso De oposición Que puede durar Entre 3 y 6 meses Ese es el problema Tenemos un problema De selección de jueces ¿Qué jueces estamos seleccionando? Y también el sueldo No, no, no Los sueldazos Olvídate Tú fueras juez Tú fueras juez A ver ¿Cuánto ganas Ramiro Tú al mes? Como vicerector Como vicerecano Pero como vicerecano ¡Ándate a la vez! ¿Cuánto ganas? No jodas No vale Mira que el servicio De renta interna Hay ropa tendida Hay ropa tendida No vale ¿Fueras juez? Mira ¿Fueras juez? Económicamente hablando Ramiro ¿Fueras juez? Sí, sí Fui juez Fueras juez ahora Fui juez Fui juez Fui juez de corte provincial Fui juez durante un año Ah, esos ganan más Y te puedo decir Pero fueras juez No, no A ver Un juez de primer nivel Está ganando alrededor De los 3.500 Y venden en arco De 10.000 Espérate No, no Y te da 500.000 Y te da 700.000 El problema no es ese El problema es que Si seleccionas aquellos Que tienen vocación judicial Es decir Aquellos que quieren pertenecer A la función judicial Está bien Pero El problema es Claro Si seleccionas Con procesos que duran De 3 a 5 meses Pues resulta que Terminas seleccionando A los que les fue mal En la profesión Porque cuando tú me dices Tú fueras juez ¿Qué es lo que me estás diciendo? Te va mal A ti que te ha ido bien ¿Fueras juez? Claro Mi respuesta obviamente es No No La pregunta es El sistema de tu país Selecciona como jueces A los que les va mal En la profesión O a los mejores abogados Y si tu pregunta Y si tu pregunta Y si tu respuesta es Sí Quiere decir que tenemos Unos jueces de mierda Sí Bueno Eso es cuanto ganen Ahora políticamente La independencia ¿Cómo se logra? A ver Volvemos un poquito al tema Entonces Claro Si es que a través Del sistema de selección No garantizamos Que sean los mejores Entendidos como los que Tienen vocación judicial Los que están sometidos A un sistema de selección Etcétera Los que llegan jueces O sea Vamos a seguir Eligiendo como jueces A los que les fue mal En la profesión Muy bien Señora Sí, señor ¡Váltate ahí! No ha dicho nada De la independencia política Ya hemos hablado de eso Ya el arco Pero hemos hablado Hemos hablado dos horas De independencia judicial Todos los gobiernos Han metido la mano A la función judicial Todos Hasta ahora No hay uno solo Sí, a todos les encanta Esa huevada Todos Señoras y señores Sí, es verdad He logrado concluir Un castigo divino Con un par de bestias Por favor Láncenme el mérito Que he tenido Que queremos Luis Hay muchas reflexiones Importantes Ya fuera de la joda Entre el periodismo Entre la situación De la seguridad Y la situación Del sistema jurídico La situación Del sistema político Afectando el sistema jurídico A la final Ustedes verán De qué les resulta Esta conversación De casi una botella Y un poquito más De whisky Si es que no les sirve De nada Véjense la vieja Y a todos nos sirve De alguito Quiero agradecer Quiero agradecer Quiero agradecer Se pone agresivo Hijo Madre Madre Dejado Quiero agradecer A dos amigos Doctor García Sabe el respeto El cariño Que te tengo Jonathan Muchas gracias De igual manera Bienvenido siempre A este espacio A ver Póngale aquí Bienvenidos al castigo Chicos volteados Que sea de una vez No hay salud No hay trabajo No hay seguridad Tres componentes Que dan bienestar A los ciudadanos Se tienen que tomar Decisiones con valentía Esa decisión Significa Mano dura Contra la delincuente Lo primero que hice Fue redistribuir Más de 84 camionetas Para la prevención De la seguridad De la provincia La provincia de Guayas Va a aportar Con 200 cámaras De sistemas inteligentes Queremos mejores tiempos Para la provincia Para el país Para los ecuatorianos Y esto se trata De toma de decisiones Mano dura Contra la delincuente La seguridad Se amplía en toda la ciudad Y llega a tu barrio 375 nuevas zonas Video vigiladas Con 15 mil cámaras Y megáfonos nuevos A disposición de tu seguridad Y la de tu familia Con tecnología Que permitirá detectar alertas Amenazas Y emergencias En tiempo real Generando así Una respuesta automática Y una alerta inmediata Cada cámara cuenta Con tecnología De primer nivel Y alta definición Con reconocimiento facial Y lector de placas vehiculares Hemos venido Y seguimos brindando Más herramientas Para seguir protegiendo A Guayaquil Porque tu seguridad Es primero Alcaldía de Guayaquil